Ay, hola Mirad, mirad Dejen checo, dejen checo A ver si ya está el directo Ok, ahora sí ya, ¿no? Ver canal Sí, ahora sí ya, ahora sí ya, nice Guateame, guateame Ahora sí, ahora sí Eh, que no lo vean hasta cómo están Estamos aquí en un nuevo directo para el canal Eh, salud mi amor, gracias bebé Que no lo vean hasta cómo están Estamos aquí en un nuevo directo para el canal Vamos a jugar un poquito de Warzone Qué rabio Jeremy, cómo estás pariendo Cómo estás toda la vida, le doy bienvenido mi apá Vamos a salir un poquitito de Warzone Y de ahí nos vamos al mobile mi apá Rifado, rifado Jeremy No sé por qué no se está escuchando tu comentario En el botón, ahí está Ojo Jorge Qué rabio Jorge, cómo estás pariendo Cómo estás toda la vida, le doy bienvenido mi apá Rifado, rifado Jorge Rifadísimo mi apá, rifadísimo Eh, eh Sí, no, desde ahorita Eh, vamos a empezar a jugar un poquito de Warzone Y después nos vamos a ir para allá Dice Para los móviles Qué rabio, qué rabio, qué rabio Vamos a hablar, vamos a hablar con Ya queda Eh, esto lo voy a poner Ay, pero eso no, eso no, eso no Dice Esto Lo voy a poner para arriba J-O-G-T-B Has callado, te amo, bebé Para ser Quiero ponerlo de una manera que Que no estorbe tanto El juego J-O-G-T-B Dice No sé dónde poner Ojo Ángel Hola, padrino Buenas tardes, cómo estás Bastante bien, padrino ¿Cómo estás tú, Ángel? Coméntame mi apá Qué rabio, Gael ¿Cómo estás, padrino? ¿Cuál es la vida? Bienvenido, mi apá ¿Listo el grupo de Instagram? No pude, padrino Después de mi última Contecesión ya no pude, padrino Por eso empecé el directo tarde Dice Hola, padrino Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes, mi apá ¿Cómo estás, padrino? Yo bastante bien Y tú, querrita primavera Y vamos a invitar al Kéobo Y vamos a ver si está conectado Kéobo, ¿estás conectado, padrino? El Kéobo, el Kéobo, el Kéobo El Luxury, ¿estás conectado? Sí, padrino Ahorita ya no veo nada prácticamente Los lentes ya ni me sirven Ahorita los lentes son de lujo nomás Ya no me sirven ni para eso Dale, es cierto, padrino No, 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 no Y yo bebé Y yo bebé Dale, dale, Andy Padrino ¿Qué pasó? Se me buggeó todo ¿Por qué, Jeremy? Se me buggeó todo ¿Por qué, Jeremy? ¿Por qué se te buggeó, padrino? Y lo miré, pero en video Miré en video para ver qué rito Pero en lo que era más atlán Se miraba chido Acá se miraba como si fuera una película Del desierto, padrino Como un anaranjadoso Se me buggeó todo el YouTube Y ya se cura, padrino Ajarla de Twitch Entonces, mira Qué falta de confianza Padrino, ¿qué más para canjear? No puedo hacer nada, padrino Tengo un coraje muy atorado, padrino Con ese rollo del fin de semana Literalmente no puedo hacer nada Y me molesta, padrino La neta Los cosas como son Voy a intentar terminando el directo Como hoy no va a durar tanto Y empezar a poner más cositas Padrino, gracias por las recomendaciones Lo mire directamente Sin protección Como usted me dijo Ahora no veo por el ojo derecho No me digas eso, padrino Tienes que no lo vieras Qué raro, seco Sécate las tetas ¿Qué raro, chico? ¿Cómo estás, padrino? ¿Cómo estás, padrino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi papá Ningsox ¿Qué raro, chico? ¿Cómo estás, padrino? ¿Cómo estás? Oh, hola ¿Eh? ¿Habliste la cola? De un día, mi papá Me acabo de doñar, me acabo de doñar, padrino Qué raro, qué raro, ¿cómo estás, Ningsox? Bienvenido, mi papá Eh... ¿Eh? ¿Dónde vivo? Nomás se vio como nublado ¿Ojito? No lo digo, eh, de broma No, pues, jálate Ah, lo del... No, no, no Ten cuidado, padrino Te vas a... Te vas a... Carsegueta Ojo, el Remy ¿Qué raro, padrino? ¿Cómo te acuerdas? Bienvenido, mi papá Muchísimas gracias por suscribirte Todavía que ofrece un frío Tratamente mucho Mi papá Rufado, rufado El Remy, que raro ¿Qué raro? ¿Ojito? ¿Quién quiere un sorteo? ¿Quién quiere un sorteo? Muchas gracias, muchas gracias Por estar ahí Saca... Saca los surgimientos Jálate, jálate Se acuerda, mi papá Ahí, despacio, bien despacio Cebolla, cebolla ¿Por qué no te agachas? Me tocas la polla De buena, mi amor No me voy a pasar ¿Qué raro de primavera? ¿Quién quiere un sorteo? Ando con la clase del SNIP, ¿eh? Y tengo que estudiar ¿Cómo? Bueno, no me quedaría Pero tengo ciencias sociales mañana Igual no me voy a terminar Me voy a estar en directo, pari, ¿no? Mientras caliento Ya registréme, pa' Me vi Yo me... ¿Cómo? 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 ¿Ojito? Exactamente No se vio nada Nomás se miraba como en narajadoso Como si fuera película de... ¿Cómo? Vale, pari, ¿no? Se miraba nada más Como la representación de México Por los americanos Que pone un chorro de cactus Nopales Y... Pone un... Todo más así como naranja Un efecto visual naranja Y ya Así se miraba ahora El eclipse acá Literalmente, ¿verdad? Dice... Ok Voy a explicarles lo del directo de hoy, pari Bueno, más bien de hoy en adelante Hasta las próximas... Hasta las próximas vocaciones Eh... Los directos van a durar menos, pari Nos... Eh... A más tardar a nueve Yo creo que el promedio va a ser terminar a las ocho ¿Por qué? Porque la mayoría entró a la escuela Entonces tampoco quiero que se me desvelen, pari Padrino Padrino empezando Y ya con D12 viewers Ojito Ya me pego que veas Pero... Necesito que comenten, pari Comenten, comenten, comenten De uña Pim, pam, pum Bocadillo de atún Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a jugar Warzone Y de ahí nos vamos a brincar A los juegos móviles, pari No es para los que no jueguen Warzone Que se ganen para los juegos móviles Vamos a ver Cosmobile, Bloodstrike Y Roblox De ser posible Vamos viendo Vamos viendo Qué tanto alcanzamos Padrino Mañana ¿A qué hora Va a ser el directo? Mañana a seis, pari Hoy no lo empecé a las seis Por lo que comenté De que literalmente me ocupé Pero sin yo quererlo Entonces Eh... Hoy fue Hoy fue un sin querer Dice Padrino ¿Qué opinas del problema De Ecuador y México? Eso de la embajada Recién entra Ve esa cosa Yo pensaba Que ya estaban Ah, sí, sí Guache No, es que... Mira Estás jugando Con la mano ¿Qué? 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 Toda la vida El día de hoy Bienvenida Mi papá Eh... Le vamos a hablar Unos partidos Nomás de Warzone Pero no crees que vamos a hablar Mucho en Warzone No siempre se encuentran No siempre se encuentran en un museo Muchas veces están delante de un espejo Así como tu cundo miras Ru reflejo ¿Qué? Mi papá Mi papá Mi papá Me enamoras mi papá Dice Ya llegué No estaba en mi casa Cuenca Roman CZ Dice Bien ¿Y tú? Ángelsis Dice Padrino Voy a llegar mañana tarde al directo Porque voy a estar en la escuela secundaria cara pensativa Ah, sí, no te preocupes Padrino Igual los derechos no van a durar tanto ya, eh Por lo mismo De las escuelas y todo ese rollo Dímelo Ojos te van No me saludaron cara triste ¿Qué rollo Esteban? ¿Cómo estás Padrino? ¿Cómo estás toda la vida al día? Bienvenido No es Padrino Ya te extrañaba, eh Me dejaste tirado bastante tiempo Mi papá ¿Qué rollo Esteban? ¿Puede de verlo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Esteban? Coméntame lo comentando Mi papá Ya te parecí como de dos sorteos Padrino Dice Sia Ojo Chaperlito Nando ¿Qué rollo Padrino? Oye jugamos Robloxito Si ahorita vamos a ver Roblox Mi papá De uña Ojo Si ahorita vamos a ver Robloxito Mi papá Guadalupe de la Cruz Me saludas Soy nueva Guadalupe de la Cruz Un saludozo Padrino Hasta donde quiera Que vidas Padrino Saludos desde Sonora México Mi papá No estaba en mi casa ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? Mi papá ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Bienvenido Bienvenido No mames Estoy en mi rancho No mames Antonio Ramírez Que rollo poniendo Cómo estás Comentando toda la vida El día de hoy ¿Qué rollo? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Mi papá ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Bienvenido No es mi papá Si dice algo No me daré cuenta Si ya se va pa' los móviles Haga señas Y ahí me daré cuenta Vaya arrojiste Arrojiste tetón Bueno lo que me dijiste Andy Lo de Ecuador Personalmente Siento que Lo que Lo que intentó hacer Ecuador Estuvo bien Lo que intentó O sea el punto El por qué lo hizo Estaba bien Porque todos necesitan Tener como que Su orgullo Su Que se hagan respetar Pues ¿Verdad con Roblox? Sí ahorita vamos a dar A los Roblox Mi papá Ahorita vamos a terminar De jugar unas de Warzone Luego nos vamos a ir a No sé si Roblox Blockstrike O Cod Mobile Pero vamos a intentar Jugar los tres Para no hacer posible Este El punto De lo que hicieron No jugamos Free al final No Literalmente No pude Si quise Si quise No es que no quisiera Es que literalmente No pude No dice ni lo del canal Padrino Yande Ya llegué Ya llegué Ya llegué Soy Yande Que rollo yande Como está Padrino Como está Todavía le doy Bienvenido De no es mi papá Pero tengo Tarea pendiente Y tengo que hacerla De un día mi papá Dime a Alexin Volvé Eso está Que mi papá Entonces Andy Básicamente está bien Lo que hicieron O sea El punto Lo que querían hacer Más La ejecución No está bien Padrino Porque lo que hicieron Fue Algo que le perjudicó Más a ellos Que a nosotros Bueno A Ecuador En general Porque Está perdiendo Mucho el apoyo De los países Extranjeros A los que les Les venden Y todo ese rollo No se juegan Juegos móviles Y ahorita No más Samurai Ya trae tu gato No Para que sirven Los puntos Para canjearlos Para memes Y luego Lo vamos a meter Más cositas Se los iba a poner Ya pero Literalmente No tuve chance No tuve chance No tuve chance De ponerlos Pero no pude No pude poner Más cositas También va a ser Para Como en Twitch De canjeado Para tomar Y todo ese rollo Hidratate Y todo ese pedo Eh Ángel Exactamente No olvides Seguirme En Twitch Youtube Y TikTok Mi papá Entonces que pueden Jalarse a Twitch Y se los agradecerán Infinitamente mucho Yandek Antonio Ramírez Como estás Coméntame Coméntame Tenés que poner Sonidos Se supone que están Puestos Y está abajo Si mi papá Vamos a ver Como que no ¿Cómo? Tienes 1200 Seeker Points J O G T Dice Beggy Trae a tu gato Que Beggy Un 0 y más 6 Sentí 0 y más 6 Dice Yo tengo 5700 Points Alexin 40 Sentí 0 y más 6 Está allí Para que sirven Los puntos Para Memes Y próximamente También lo voy a poner Para 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 Unas Cosillas Lo del gato Que cosa Del gato Pa No olvides Seguir Al padrino Wilma ¿Ya comienzaste Directo? Si mi papá Aquí nada más Aquí nada más Bienvenido Mi papá Ojo Me lo llevo Me lo llevo De uña Mi papá De uña El que lo mataron Por acá Se acostas Activo Porque te quiero Fino Te quiero Fino Te quiero Pendiente Te quiero El millón Mi papá Jorge yo tengo 12 mil Punto Es que La verdad Si eres De los que Más apoyan Jorge Yo creo que Tú ya tienes Casi para las 30 ¿No? Ya vas para las 30 horas ¿No padrino? O es mi imaginación El juego Especialmente Bien Ya llevaba Rato Que no llevaba Estos FPS Jugando en Directo Ya se me hace Raro Loco Antes Era muy Normal Pero últimamente Ya no llegaba Estos FPS En directo Si jaja padrino Pero Que se Es Que se Es Que Pero se Es Que Que Ah la Guitarra Padrino No 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 sé No que la Pero es una Guitarra Eh Hoy es ¿Cómo? Hoy sacamos Unas vikis Y padrino Como las Como las El sábado ¿No? Gracias Samurai Bienvenido Bienvenido Bienvenide Ojito Tengo la clase Meta Pero no tengo Manos meta ¿Qué pasó Ahí mi pa? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Me falta Level meta Mi pa Tengo la clase Meta Pero no tengo Level meta Para que la guitarra Es mía padrino Para que la guitarra Es mía padrino La toco en mis momentos Más tristes No también Bueno Tengo ganas La toco Desde Ojo La toco Desde que Iban en la secundaria Padrino Siempre Había querido No Yo me tengo Das ahí Alexin 40 Dímelo Alexin Ah ok ¿Dónde está Que mis Ah ya les miran Los perros tetones Fue ese precision Complicado ese precision Chaparrito Dime Chaparrito D Si querías Mejor iré Teparino Aparece Rival Y mierda Se manda Recuerda Pero como Estoy en Argentina Tú haces El directo A la noche Y yo Termino Al día Y me va Tiempo Para ver Tus directos Rifado Mi pa Ojito Un pucheo Pucheo No Cara pidiendo silencio Cara pidiendo silencio Alexin 40 ¿Qué pollas? ¿Ese qué? No juego Free Fire Parino No juego Free Fire Si lo juego Pero fuera directo Parino Fuera directo Yo lo juego en directo Por lo de las regiones Es muy complicado Jugar con ustedes Por las regiones Parino Fuera directo Lo tengo Mas no lo suelo jugar Mucho Parino Jugué hasta nivel 15 Para subir la cuenta De Sudamérica A la escuela Para ver su directo No, no Parino No, no No hagas eso Parino Me halaga Pero tampoco Quiero La neta Pero tampoco Quiero perjudicar Tus clases Parino Lo agradezco Pero tampoco Quiero perjudicarles Estos directos Son para que la pasen Bien Parino No para que Les perjudiquen La escuela Vamos a hacer Lo que se pueda Parino Si no pueden entrar O entran muy tarde O entran muy poco Pues el El chiste es que Se pueda Parino Yo igual lo agradezco Pero no quiero Perjudicarles Mi amor Josueger 24 Dice Sáquese el pollo Parino J-O-G-T-B Ay, hijo de fruta Dice Maldito gato Caliente De The Seeker 2024 Manuel y D-K Dime la mano Ojo Person turquoise Waving speech No, vete a la B Que un tetón Que rollo Como está perdiendo Como una tetón A la B Le doy bienvenida Mi apá Roblox Le vamos a dar más Al rato Parino Dice Ahorita de terminar El Warzone Le vamos a dar No sé si Bloodstrike Eh Wars No Bloodstrike Cosmobile O Roblox Parino Ahorita vamos a ver Que rollo Estén entre esos tres Gabriel Dice ¿Cómo vas si querés? Apenas estoy Apenas voy entrando ¿Qué rollo Gabriel? ¿Cómo estás? Parino ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Mi apá Más vale tarde Que nunca Siempre lo he dicho Parinos Me va bastante bien Parino ¿Qué tal bro? ¿Cómo vas todo? Aquí últimamente días ocupados Te entiendo bastante Parino De la neta Literalmente todo lo que quise hacer El fin de semana No puedo hacerlo ¿Se puede hacer una encuesta Aquí en YouTube Parinos? Coméntenme Coméntenme Los moderadores No sé si sepan Ah pues le podemos dar Bloodstrike Si quieren Ahorita Ahorita vamos a intentar Hacer una encuesta Parinos Sí ¿Por qué? La hacemos La hacemos ¿No está seco? ¿No está seco? ¿No está seco? ¿Estás conectado? Parino Dijo que a las 6 Hace directo Es porque A esa hora Salgo de la escuela Creo que ¡Ah! Entonces si te lo llevas Va a ser para el final ¿No? En el camino O algo así Ah eso sí Pero si estás en clase No Si estás en clase No Mi apa Sí Déjate Mi apa Dímelo 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 Miraste ¿Cómo se llama? ¿El eclipse? ¿O qué rollo? ¿Dónde estás? Padrino Mejor jugamos A la mamá Y el papá ¿En la neta? ¿Ojalá? Sé que invito A mi pariente Que no me salas conectando Ah Estoy atento Invita a mi Invita a mi pariente Y luego va a salir Manu ¿Por qué lo bloqueas? ¿Qué pasó? ¿Qué bloquearon? Es que dijo Groserías Y quise suspenderlo 30 segundos Y me pasó ¿Viste la clase Siker? Sí Sí Lo vi Pero lo vi En vídeo No No En Full HD Es moderador ¿Por favor Maru bloquea a Jorge? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Samurai ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Manu bloqueó a Jorge ¿Se aco? Invita a me saco Lo que está basato Entonces pues Ahí está Andale Tetón Esos tetos ya tiran leche Ah caray No me deja unirme ¿Qué pedo? A ver Vuelve a invitar A ver si ya me deja Este Eh Samurai O Manuel O Jorge No sé si Jorge también está todavía Coméntenme Si ustedes saben Cómo hacer una Una Encuesta Aquí en Youtube Quisiera jugar conmigo No se me queda atrás Manuel ¿Cómo está pariendo? Ahorita la vamos a dar A los juegos móviles Por si no juegas Warzone Bueno Juego de blogs 3 Yo puedo jugar ese juego A la bestia pelea A catay A catay A mi líder A mi líder A mi líder seco Y A la bestia pelea A hacer la encuesta Que pongo bro Eh Veré ahora Ahora cómo hacer La encuesta Que pongo bro Con Qué jugamos después de Warzone Y en opción nos pones Roblox Bloodstrike Y Cosmobile Pero ahí no A ver que toca Por aquí Ojito Juega Ojo Rex Dyer Hola mi cabecita de nalguita Que ruego Pero ahí no Como estás Como estás Habla bien El día de hoy Bienvenida a mi papá Antonio Ramírez Dice Juega Bloodstrike Ojito Se puede ¿Por qué saqueo Eh Saqueo Ay Perdón Perdón No mire Mi nalga con carita ¿Cómo? Mi melocotón con risa Mi melocotón con risa Rex Rex Dyer Muchísimas gracias por estar aquí Padrino Tres que infinitamente Muchísimas bienvenido En West Mi papá Yo Agradezco a todos los que se suscriben Y vuelven Padrino Los que son fieles Y todo ese rollo Yo lo agradezco mucho Eh Hay para los que se preguntan Mario René Torres Dice Padrino me banearon ¿Qué tiene el baneo Jorge? No sé qué pedo ¿Qué tiene el baneo Jorge? Ya han pasado más de 30 segundos Padrino Eh Lo que hicieron Jorge Fue banearte Porque estabas Con lo del gato Y esas cosas Padrino Pero Ahorita te lo van a quitar Ahorita te lo van a quitar Dice Hola Bienvenida a mi papá Juego a Bloodstrike Eh Porque voy a jugar ahora mismo Ah Baja Jalisco con la Puebla Si me das mod En TikTok Si me das mod en TikTok Oye por cierto No he empezado directo en TikTok Si no me dices lo de eso Del TikTok Ni me acordaba del TikTok Eh Este Pues Creo que nunca me vas a hablar En TikTok O quiere recompensa O quiere recompensa Sonriendo con superioridad Sonriendo con superioridad A lo mejor A lo mejor por eso Va mejor el directo Eh Puede ser Puede ser que por eso Vaya mejor el directo O sea El juego Porque no estoy Directo en tantos lugares Puede echar mi papá Puede echar A ver Vamos a tomar acá Y Acá Dice No mames Déjame darte unos chupes De pito Cara con calor Cara con calor De uña me apajalisco Con la de Puebla Ahí está Se pone que estar Ojo Dímelo Mario Dice Ah Jorge perdón Sonrisa boca abierta Voy a estar en esa culeta Porque no sé cuánto me banearon Eh Pues ya les dije Que te vas a desbanear Por eso Si no te desbanearon Dice Y yo te desbaneo Después de terminar el directo Por eso Porque Eh ¿Dónde haces? Pipin ¿Dónde puede? Ah Padrino le dijo Es bien distraído La neta eh Es que Ir así Ir a Washington Washington No voy a bajar Los FPS Y era por eso Por eso Ya lleva rato Por eso Lleva rato Sin Sin Jugar a Warzone Con varios FPS Bueno Sin contar el domingo Que sin streams Eh ¿En qué se puede jugar Warzone? En consola PC Y no vas Warzone Mobile Pero Warzone Mobile Es una cagada Pero no Pero ahorita Vamos a ir a A juegos Ahorita vamos a ir A juegos móviles Solo podés crear Vos la encuesta Bro Pero si quieres Te enseño Eh Parillo Parino Porque la neta Si no sé hacerla En youtube No sé hacerla La sé hacer en twitch Y pues La mayoría están en youtube Aunque también hay muchos en twitch Eh La neta Gracias a todos los que están en twitch Y se los agradezco infinitamente mucho Eh Ripados los de twitch Ya los quiero muchísimo Ya hagan la encuesta Ahorita la voy a hacer Ya hagan la encuesta No más me enseñan A hacer como la encuesta Como hacer la encuesta Aquí en youtube Y yo jalisco Con la de pueblo Padrino Porque si tenemos que Eh Saber Eh Que juego va a tocar Ahorita Parino Dale Padrino Dale de uña Mi apa Pero Pues yo creo que va a ganar Bloodstrike Porque la neta Como están comentando Parece que Tiene más ganito de bloodstrike Hola bebé Hola mi amor Abajito sale crear encuesta Ahorita checo entonces mi apa A ver Ahorita checamos Eh Abajo del en vivo En youtube Dice Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Alguien de tus mods No están conectados Me puedes dar el modo a mi Alguien de tus mods No está conectado Me puedes dar el modo a mi Y Pues Literalmente están conectados Todos Yo sí Si el samurai está Está Jorge Pero está con su otra cuenta Yo me conecto Está el Manuel Ojito De uña a mi apa Eh Ahorita Ahorita lo voy a hacer Ahorita lo voy a hacer Terminar esta partida Ok mi amix ¿En dónde te vas a conectar Josué? ¿Al twitch o a dónde mi amor? En twitch andan rifados Eh Las cosas que me son Ya se me fue uno de twitch Pero Las cosas que me son Están rifadillos Los de twitch hoy Eh En youtube también En youtube también No quieren que no eh Das a jugar roblox Y ahorita vamos a hacer Una encuesta Ahorita vamos a hacer Una encuesta Y lo que toque Pues lo vamos a jugar Y donde quiera padrino Eh 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 Donde quiera padrino Ojito Pues No doy ordenes bebé Ojito Pues me serviría más en twitch Padrino eh Pero Eh Todo es opcional Si tú quieres Si tú te sientes más a gusto aquí Pues de uña me pa Pero si me ayudas Si me ayudas un poquito más en twitch Este Vamos a hacer Ah que rayos Dice Hola lindo Que rayos mi amor Como estás pariendo Como está toda la vida El día de hoy Y bienvenida mi apa A twitch Este Ahorita vamos a hacerla Adame Ahorita vamos a hacerla La encuesta Y dependiendo de ahí Vamos viendo quién gana Mira Vamos a hacer esto A ver Dime la quick man Eh Pues yo hago directos Todos los días Pero Ah ¿Cuánto? Ah que pvp ¿En dónde padrino? Porque Eh Pues a lo mejor me dicen free fire Y está complicado Pero si dicen free fire Nomás dame chance a ¿Qué más hago mi amor? El samurái Ya nomás Cuáchate ahí mi apa Exactamente Y quién lo dijo Que lo amo Rifado samurái Rifado mi apa Te lo aprendiste Hijo de su puñetera Vía Te amo loco eh No te imaginas cuánto Este Ay que estaba diciendo Y ya se me fue el rollo Ah pues ahorita voy a hacer La encuesta Y como te comentaba Este Como te comentaba Vamos a hacer la encuesta Vamos a hacer la encuesta Y dependiendo Cual toque El primero que Yo jalo blood strike Porque free fire Es un poquito más complicado Ya voy Este Yo voy a llegar mañana El que gane Pues va a ser primero El segundo lugar Va a ser el siguiente juego Y el tercero Va a ser si todavía queda tiempo Para jugarlo Dice Tim No querés hacerme Admin Y te creo Una encuesta Aquí El samurái No eres moderador En twitch Ahorita te lo doy Ahorita te lo doy en twitch Para que puedas Hacer Hola Soy el payaso De la deep web Me manda saludos Un saludazo Payaso De la deep web Como está Poniendo Bienvenido Un saludazo A donde quiera Que vayas Prendiendo un saludo A todos Desde sonora México Ahorita te lo doy Ahorita te lo doy No sabía Que no eras aquí Me voy en terandink No lo veo Al perro tetón Ese Nos seguimos Nos seguimos Dice No lo veo No veo el tetón Se fueron Se fueron ¿Qué pasó con el Andy? ¿Se está moviendo? Dímelo Dímelo Jorge Realmente no sé Padrino Pero si no te lo quiten Yo te lo quiten ¿Uno puede hacerlo? Yo jalo Ay Todavía llega aquí ¿Qué pasó Brooklyn? Yo quiero Blox 3 Porque yo puedo Jugar Que no se puede Jugar Voy a checar Voy 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 a checar Puedo jugar Blox 3 Tú vas a jugarlo Voy a checar Me voy a salir Por un momentito Dale 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 Sería mucho Que regreses Padrino La verdad Te lo agradezco Infinitamente Voy a checar No Me iba levantando Vale Pa' puro pene Mario René Torres Jorge Perdón No sé Padrino Realmente no sé A mí no me sale Pero Ahorita te lo quito Ahorita te lo quito No ¿Qué pasa? En YouTube Ya eres moderador ¿Qué no? Padrino Vamos a jugar Doors Doors Y lo jugué Hace rato Para grabar El video Este No sé si lo vieron El short Que hice El short Que hice Ahora Jugué el Doors Para grabar El short No lo probé Mucho No me hice Tanto spoiler Pero lo jugué Para grabar Algo Padrino Porque no sabía Ni qué grabar En ese short Ojo Que rabia ¿Cómo está? Padrino La de Jorge Padrino La de Jorge Jorge TV Dale cara Pensativa Cara Pensativa Es el Jorge TV Mario René Torres Dice La de Jorge T Y Jeremie Marenko Dímelo Jeremie Si se pone que ahora Haberías de tener Ready Jorge Ya son las 8 Onde estoy Jeremie Marenko Dice Tengo 30 minutos ¿30 minutos? ¿Y eso ocurre Jeremie? El que intenté Intenté entrar A Block Strike O si no me dejó Entrar Entonces tengo Tengo que borrar Y descargarlo Otra vez creo Jaru barra baja 0 W 0 X Es un puñetero Que no se deja De mover ese tetón No se baneo Solo tiene Timing De 30 minutos Quise poner segundos Y se fue minutos Ah Es un Es un time out De 30 minutos Pero Ahorita voy a ver Si se lo puedo quitar yo Terminamos la partida ¿No? Claro que sí Si no alcanzas a jugar En estas Nos vamos a ir Al Blood Strike ¿Eh? Si quiere jugar Al Blood Strike O God Mobile Mi pa Jeremie Tengo ganas de push Vamos a intentar Lle Eso me pasa Por pendejo Nightbot Dice Arroba Jarubarra Baja 0 W 0 X Mayor que no Come on No Blacklisted spam Warning Mario René Torres Dice ¿Qué pasó? El samurái ¿De qué mi AP? Dice Te baneo Por 64 K minutos El samurái Dice XB ¿Dónde hay people? ¿Dónde hay people? ¿Dónde hay people? Dice Padrino Mario René Torres Dice A la mierda Por más de una semana El samurái Dice ¿64 K minutos? What the fuck Mario René Torres Dice Creo Josueger 24 Dice Ay hijo de fruta Josueger 24 Dice Quebequio Oh puta acá Quebequio Ese vato pasó Como un perro Por su casa No aquí está Aquí está No Josueger 24 Dice Volví por el booster De cuando Cuando entré Me sacó del primero Entonces ya lo borré Y voy a descargarlo Otra vez Que vas a descargar ¿Qué es el booster? ¿Bruster? ¿Qué es eso? Polina Banearon A Jorge Por 64 mil minutos Fue mano No digas eso Polina Si lo puedes quitar ¿Qué prefieres Padrino? ¿Puedes quitarle El baneo? ¿Puedes quitarle El baneo Tú samurái? Dice Volví por el roster De cuando Cuando entré Me sacó del próximo Entonces ya lo borré Y yo voy a descargarlo Otra vez El samurái Dice Padrino Banearon a Jorge Por 64 mil minutos Fue mano ¿Tú se lo puedes regresar Samurái? De casualidad ¿Qué prefiere Padrino Ver gotas O ver gas? Mario René ¿Verdas padrino? Porque las gotas Están canijo Mi padre Ojo Josueger 24 ¿A qué? Se emocionó Se emocionó ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? Ay hijo de fruta Ahorita Ahorita voy a intentar Que te va a hacer Los hijos Jorge Ahorita voy a intentar Que te va a hacer Los hijos Un 0x Dice No le puse 64k minutos WTF No se puede hacer eso Ja 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 Ahorita chico Ahorita chico Porque Relájala Relájala Es que te quiero Intentar el próximo Mi pez me sacó Entonces voy a borrarlo Y pues voy Y después jugamos Al próximo Hueso picas Yo no se Mario René Juego de fruta Dice A echamos Ja 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 ¿Qué pasó? Dice Me lo voy a Kogiwiwi Mario René Jorge Dice Me voy a quedar Esta cuneta Un buen rato Ja 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 Dale El samurai Dice Tiene que ser Manubro Mario René Tiene que ser Manu A ver Manu Checa a ver si se lo puedes quitar Parino Checa a Jaro A ver si puede Jorge por favor No me vanes Te amo Ay ay Se lo quitaron No Es que fue ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién se lo quitó? Dice Mario a ver Checa tu cuenta La barra va a CW0X Dice Jorge por favor No me vanes Te amo JOKTB Dice G J-O-G-T-B Dice Ya El samurai What the fuck Entonces Sniper Aguantas Otro Gracias padrino Tiene que ser Vente 8 No ¿Cuántas wins Llevas en Rebeard? Alexin 40 Creo que ya vamos A unos 5 padrino Porque los de azul Tienen una era mientas El samurai Ok Dice Si padrino Mario René Torres Dice Porque yo no puedo Banear A los otros Morenadores El samurai Dice Lo baneo por 10 segundos Y se quito Ok ¿Por qué los No? ¿Por qué yo no puedo Banear a los moderadores? No sé Jorge Yo no sabía ni siquiera Que se podía banear A los moderadores No Jorge No sabía yo Que se podía banear A los moderadores Padrino está jugando En clasificatoria No padrino Estoy jugando normal Por lo que comenté De los radios Eh va a ser bien Padrino ¿Y tú qué raro Cómo estás? ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cuánto más tardarás Para los de móviles? Yo creo que una partida más Padrino ¿Qué raro ¿Qué sería? ¿Cómo estás? Padrino ¿Cómo estás? Bienvenido mi hermano Dice Hola a Siker Josueger 24 Dice Jajaja Jaru barra baja Cero W Jaru barra Jaru barra Dice Es que no es Van Es time out Si se pone que nomás No puede hablar ¿No? Ay Que rico Oh Martínez Vas a jugar Bloodstrike Y ahorita vamos a ver Bloodstrike Padrino Literalmente es lo que Me han estado pidiendo Padrino Bloodstrike Padrino mi vieja El samurái Dice Le vas a dejar el mod A Manu Padrino Martín A Manu Si parrino Es un error Es un error Si le hubiera hecho Por coraje Se lo quito sin pedos Padrino De que Ay me cayó mal O algo así Pero Como me Ojo Paso de mi pariente Tengo que re pipa Que sería Ya te extrañaba Mi apá Si me hubiera Dado a entender Que lo hizo por coraje La neta Si se lo quito Padrino Si no GG Si no GG Si no GG Dice Alguien dijo Sexo anal Que rico papi Que rico Que rico Que rico Dice Pero te gusta El picante Chile picante Chile picante Que salía Eso de miles De segundos Creo que no se puede Creo Yo dije Sexo anal El samurai Dice Si bro Va 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 La vamos a dar Yo creo que una partida más Y nos vamos a ir Yo creo que A los Móviles Uno o dos Cuántas cuentas serían buenas Dice Solo se puede 24 horas Déjenme me acuerdo Déjenme me acuerdo Dice Cajaja el Dani Todo un hacker Un mensaje de Haru Que paso Que paso Que paso Con el mensaje de Haru Alguien dijo Ajajaja Que paso Que paso Que paso Que paso Que paso Samurai Tiene una Era mientas Porque Es moderador Padrino Es moderador Del canal Va Voy a banear Por cien mil millones De días No 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 Dice Voy a banear Por cien mil De millones De días Porque soy mod Alexis Exactamente Te compraste el pase Yo también quiero El pase de batería De este juego Si bueno Y me lo compro Con los mismos Cut points Y generar los pases O sea no compro skins Compro pases Nada más Yo me Ya se me está acabando El tiempo No me voy a decir Si Jeremy Te compraste El pase Yo también Yo puedo hacer Un modelo De canal Como que hacer Un modelo De canal Coménteme Coménteme Que es eso Que es eso Después de este Vamos a ir al Blogs Para que se lo Para que Los que no lo tengan Que se lo vayan Instalando Quiero plata Dinero Mujeres Yo también Porque Es crazy la cosa Mi papá Dice Yo puedo hacer Un modelo De canal Como que modelo Tengo un Hombre Tengo un Hambre De venezolano No Y como consigo El mod Estando Tengo Padrino Y Prácticamente Todos los directos De ser posible Y actuando Como moderador Sin ser Modelador Padrino Que salí Y a barra Baja No te preocupes Pero yo también Empecé Tardar A lo mejor Por eso No lo entraste Temprano Porque empecé Yo también Tarde Es que el directo Lo empecé A las 6 y media Pero O sea Empecé A media Hora Tarde Y pues Eso Estuvo Mal Bueno De africano Un Pues está Mejor Padrino Porque la Venezolano Creo que Se me lleva A ver Wisman Creo que Dijiste Moderador Pero Necesito Aceptar Como moderador Pero necesitas Actuar Como moderador Y así se quere Se dará cuenta Exactamente Padrino Yo quiero al padrino Sin dinero Pero el padrino Yo quiero al padrino Sin dinero Pero el padrino Esa es toda mi padrino Si debe ser Si debe ser A hidratar Sin hidrato Mi papá Yo puedo hacer Un borrador De canal J.O.G.T.B. Borrador de canal Que es eso Padrino Voy a tener Un 100 mil millones De orar Padrino Usted ha escuchado C.D.O.B.L.T.A. C.D.O.B.L.T.A. Eh no padrino eh Dejen spam Dejen spam padrino Eh bro a ver si tenés Cultura Gaming Jugaste Delta Force No lo jugué padrino Pero si lo miré Lo conozco Pero no lo jugué padrino Jugaste Delta Force Es que nunca he sido Mucho de De juegos móviles padrino Oye cuando seas famoso Me vas a seguir Leyendo mis mensajes Claro que si mi papá Y que me da famoso Si es que llegara a pasar Esa cosa tan inusual Si me veía que los voy a dejar De querer panrino Los voy a querer Eh J.O.G.T.B. 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 Ya llegué y ahora Voy a ser ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás J.O.G.O.B.L.T.A.? ¿Cómo está panrino? ¿Cómo está la vida el día de hoy? Bienvenido mi papá Bienvenido bienvenido Espero que lo pases Espero que hagas fino Filipino Y que rollo de primera Cuéntamelo mi papá Los que quieren ser moderador Tienen que estar suscritos Y estar activos Que es estar activos Es que tienes que estar En los directos Y comentar corazón rojo El seco no se enteró el clima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice No, no En realidad Es un juego de PC Mario René Torres Es que yo me acuerdo De uno de móvil Que se llamaba Delta Force Si este PC no De verdad no lo conozco Es un cantante Busque la canción Es que PC no llevo mucho Con PC yo Llevo desde el 2019 Jugando en PC Padrino Pero también es cierto De que literalmente La mayoría de parte De mi jugabilidad PC era Era forno Y mi papá ¿Quién quiere un baneo De 10 segundos? VIP temporal Es que te doy Este VIP Pero por cierto tiempo Padrino Pero como tú eres moderador Pues no te sirve de nada Uff Dos zombies Online LPTM Algo bien Padrino No tengo tantas ganas Por el ¿Ojito? No tengo tantas ganas Porque yo lo juego Últimamente Por el Dice Suscríbanse Ah Se me fue el nombre Loco En todas sus redes sociales Y no olviden Darle like Y compartir Y comentar Corazón Exactamente Un chipadrinos ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre Loco Dice Cuando seas famoso Pues vas a hacer Vas a hacer Todavía vas a hacer Stream todos estos Cuantos días Yo no sé Claro que sí Mi papá Yo Que llegar A ser famoso Cuando seas famoso El que estaba Primero en YouTube Ni en pedo Jorge ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte mi amor? Dice En los secret points No Ah fuck Dice ¿Cuál es el arma que tienes? ¿Cuál es la arma que tienes? Y está chetada Por favor Es que soy nuevo En el Call of Duty Walson apenas Lo he instalado Chetada Chetado está El sniper Padrino El sniper El Morse Y la pistola Renete Con el kit de conversión Padrino Las encuestas Josueger 24 Ah las encuestas Cierto Cierto La encuesta Ah ok Alexín 40 Dímelo a Alexín 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 Samoday Jeremy Marenko Dímelo a Jeremy Dímelo a Jeremy Si o sea rima Padrino A escucharlas Josueger 24 No No las he escuchado Padrino Dice Y el Areves Si me animo Me animo Pero no Nunca las he escuchado Dice Código en la tienda De Fortnite ZIKR Exactamente Padrino Los códigos Así que en la tienda El Fortnite 0x Dice My own Summer Deftones JOGTV Dice Padrino Viste lo que puse En Instagram Eh no Padrino Después de que contesté Ya no chequeé Instagram No tuve chance Dice Dice Cuando seamos Un canal grande Nos vas a olvidar Ni en pedo Mi pa Dice Oni Chan Oni Chan No ni en pedo Lo que eh Ni en pedo No los olvido Ni aunque me pegue Al Jairo Mi pa Y menos a los que me han apoyado Tanto Ojo ¿Puede ver a alguien? Dice Baneame por 10 segundos Quiero ver como se siente Vámonos Alguien lo volé por 10 segundos Para que sepa lo que se siente Padrino Ni en pedo Ni en pedo Mi pa Ni queriendo No Alexis Me regañan Alexin 40 Dice ¿Puede ganó? Ok bueno Joshua Neftalicot Por aquí se me hace Dice Ahorita nos enseñas Tus mejores armas Por favor Si ahorita nos las enseña Padrino Dice Los va a regañar El Sikker X De Josué G24 Dice Padrino Y que significa El al revés Al revés Que tengo que jugar Con el control al revés Padrino Está muy complicado Ese pedo Ojito Gracias Te lo digo Definitamente Mucho que hacía Significa mucho Para mi La verdad Siendo sincero Significa mucho Para mi Padrino Este tiene un gran problema Padrino Que estoy en YouTube En YouTube YouTube si da Copy Wisman García Nise Oni Chan El Samurai Nise 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 Ojito Está crazy No Ese vato No lo miré Ponelo por 10 segundos Por favor A ver Ponelo por 10 segundos Para que sepa Lo que se siente Miller Estoy jugando Carly Miller ¿Cómo estás Padrino ¿Cómo te ha gustado El video de hoy? Bienvenido En mi app Que lo digo Pero a ver Aterrizar mucho Que te suscribas Y que estés activo Padrino Si puedes dar like Te lo sirve infinitamente Mucho Que lo diga Que lo diga Mi appa También apoyas Muchos samuráis Como Jorge Y yo Exactamente Y ahorita Vas a ver Las metas Mi appa El que me las pidió Ahorita las va a ver Ahorita va a ver Las metas No pero avánzale Te tono Ahorita vas a ver Las metas Mi appa No Tira la humo La humo Esa humo Está en Yuma Jálate Jálate Miller Veamos si te tumbo El samurai ¿Estás en la lobby? ¿Estás en mi lobby? Eso es todo Pa Te amo Dímelo Joshua Dímelo Joshua Es la iluminación Padrino Alguien que sea Marguerito Bueno ya me suscribí Espero que te ayude Con eso Jeremy Marenko Dice Móvil Jeremy Marenko Dice Vamos a móvil Padrino Jeremy Marenko Móvil Padrino Después de esa J.O.K.T.V J.O.K.T.V Nise Yo apoyo más Pero me estás alcanzando Samurai en horas Miller Nise Ven para afuera Whitman García Nise Ven para afuera Como que voy para afuera ¿Poninchan quiere decir algo así? Ya mero Te dije Ahora estoy el que es mi pie Ya mero Miller ¿Era estoy el que es mi pie O qué rollo? Verde bebé A ver lo pongo verde Ahora sí voy a ser literalmente verde Por la iluminación Ahí está Padrino Ahora sí estoy verde ¿En qué parte está El que tienes ahí En tu mano En el Warzone? ¿El Snip-Up O qué rollo pa? El Snip-Up Está en En los Snipers Padrino Y la pistola Es la Renetti Padrino Te dije Q te iba Q te iba a tumbar Hay un Dromomba Padrino La pistola Es la Renetti Padrino La Renetti Con el kit de conversión J-O-G-T-B Dice ¿Quién es el que más apoya De todo el canal? Todos me apoyan mucho Padrino Pero en horas Jorge lleva más Creo que no Padrino En horas Jorge lleva más Pero Todos me apoyan mucho Padrino A todos los quiero A todos los quiero El Quesa Dice Ya somos 1.43 Cada de suscriptores Ya casi llegamos A los 2.000 Suscriptores Suscríbanse A Arróbate Si quieren Todas sus redes sociales Pata Ya ser 2.000 Suscriptores Corazón rojo Corazón rojo Estamos en la meta De los 2.000 Suscriptores Padrino Hay para que se jalen Hay para que se jalen Espérate Espérate No te enchufes No alcancé a revivirlo Loco coño Exactamente Suscríbanse Suscríbanse Denle like Y los que no estén suscritos Suscríbanse Padrino Tenemos que llegar a la metilla La metilla Padrino La meta de ahorita Es los 2.000 Y después Pues ya van a ser más Pero Poquito a poquito No nos vamos a poner acá Filosos de No ya Todos Vámonos Vámonos poco a poco Poco a poco Primero 1.000 Que ya se cumplió Luego 2.000 Luego vamos y nos brincamos A 3.000 Pero poco a poco No te mato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Coméntame ¿Dónde estás Padrino? ¿Dónde estás tú Miller? Estoy cerca Padrino No he estudiado Descánseme Descánseme suerte Porque mi turno Es el de la mañana Suerte Suerte Padrino Estudia lo que puedas Padrino Estudia lo que puedas Si tienes que irte Vete a estudiar Padrino La neta No pueden Tú puedes Si quieres Vamos Entonces Ah que si yo puedo Silenciarte Si puedo Padrino Creo que sí Debería Padrino Tráigales No Si ahorita Jugarás Bloodstriker Si no Si ahorita Vamos a dar Bloodstrike Padrino Tengo un chorro de vengadas Padrino El que pueda ir A matar Vaya Ojito Marcos Antonio Hernández De la Cruz Dice Hola Marcos Antonio Padrino ¿Cómo estás? 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 Bienvenido Mi apague Primavera No quiere decir algo Quiere decir algo Quería decir Oni-chan A ver Dile que Oni-chan ¿Me puedes? Creo que sí Padrino Toma Ah ¿Tú ese? Mañana me toca examen Dos tareas pendientes Pero primero El parrino Pero tienes examen Hugo Alexis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Mi apá Porque yo sí Oni-chan Oni-chan Tú puedes ganar Yo te apoyo siempre Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Mi apá Rífate Rífate Si puedes revivir Si no Rífate Solapa Mi apá Te maté Ojito No mire el nombre No mire el nombre No disculpa Dice Oni-chan La cajetilla de machine Debo cambiarme los Los camuflajes Como me lo cambié Y miré el camuflaje Igual Me fui La traje es caja De armas Marcos Antonio Hernández De la Cruz Dice Tenés caja de armas Allí Josieco Padrino Si mueres Eres fan de Kuno Y No 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 Si tengo Pero Tengo 1% de celular Y 99% De fe Samurai Refapa Padrino Ya Vamos A Móvil Demonio Japonés Oni Si Tú puedes ganar Esa partida Eres Ya puedes jugar Ya sabes Jugar mucho Pero Confidentemente mucho Mi papá Ahorita es seco Ahorita es seco Confía en el seco Seco es bueno Seco es bueno Tiene level Entonces Puede hacer cositas Puede hacer cositas Y puede revivir Mejor Y aunque no tiene dinero Y no lo tiene prácticamente nada Y tiene una persona A la derecha Se le escapa O sea Yo confío en seco Yo confío en seco Mi papá Marcos Coméntame Mi papá Si pierdes Eres fan de Goon Y BTS No me digas Eso es mi papá GG Esta partida Padrino GG Vámonos al Bloodstrike Ya Padrino Para Que jueguen Todos Literal Todos Que estén En la lobby Se murió Yo soy Tú eras ese Perdona Padrino No mire No mire Perdona Perdón Pero si tú eras ese Refado Refado La neta Las cosas como son Terrefaste Padrino Dice Se cobala Baja Díaz Dice El mío Padrino La neta Las cosas como son Si se miró Apoyando todo Terrefaste Terrefaste La neta La encuesta A ver A ver Vamos a hacer una encuesta Díjenme ver Si puedo hacer encuesta Padrino Porque nunca he hecho Una encuesta en YouTube A ver Se supone que Aquí abajo Crea una encuesta Cierto Cierto Es una encuesta Juan Jugamos Ahora Andrés Le ponemos Dímelo a Andrés 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 Un saludazo Polinesio Hasta donde quiera Que vives Padrino Un saludazo Desde su edad A México Mi papá Rifado Mi papá Yo también te quiero Yo también te quiero Andy Pero nos vamos A enseñar las armas Las armas ¿Qué te enseñan las armas? A ver Deja descargo El Blux Vine Mi people Sofía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El día de hoy Bienvenido Mi papá A ver A ver Te sigo a las armas Este es el Mors Sniper Mors Llegué tarde un poquito Andrés Pero no te preocupes Como siempre he dicho Más vale tarde Que nunca ¿Qué te enseñan las armas? ¿Qué te enseñan las armas? ¿Qué te enseñan las armas? Aquí está Padrino Este es el Mors Esta clase Padrino Es para Una mejor movilidad Si quieres bajar mejor Ponle el cañón ¿Cómo se llama? Ahorita me puedes retomar Es este Es este el bueno Padrino Este Este Pero yo no lo tengo desbloqueado Entonces Si quieres Si quieres que sea un sniper Más preciso Es Si quieres un sniper Más preciso Ponle esta Si quieres un sniper Más rápido Esta Y todos estos accesores Padrino La encuesta Y esta es la Reneti Pero no te van a agarrar A machetazos Por lo menos Samurai Esta es la La Reneti Padrino Tienes que ponerle Kit de conversión Kit de cargador De 50 balas Empuñador vertical Es el esqueletal Compensador SEM35 Y la Model Lidar Model 2023 Eh Giovanni ¿Cómo es Pinto? Con un chocolate Hátenme para que rollo Giovanni ¿Cómo estás Padrino? ¿Cómo te ha dado la vida El día de hoy? Bienvenido Oye ¿En qué parte está el arma Que me dijiste? El Morse En Sniper Padrino Franco Tiradores No te preocupes Sofía Nos vamos aquí En los fusiles de precisión Padrino Es el segundo Es el nuevo Y la Reneti Pues es una pistola Padrino No son su fusil Pero se convierten En su fusil Dale mi amor A ver Dejen hago la encuesta Dejen hago la encuesta A ver Padrino Dame chance Dame chance Padrino gine Warzone ¿Qué pasó con Doors Ah no Warzone no Warzone no Geovani Esquivel Te amo el W Blood Strike Oye ¿En qué parte Está el arma Que me dijiste? J-O-G-V Voy a empezar Voy a empezar La Este La encuesta Padrino Ya esta la encuesta Esta la encuesta Voten Voten Padrino Voten Y la web También para los de Twitch También para los de Twitch También para los de Twitch Para que Contece la encuesta Es para ambos Estamos en doble Mi amor Ok A ver Conta J-O-G-T-V Ahora Ponemos J-O-G-T-V La encuesta de Twitch También La de YouTube A ver ¿Cuál gana Padrino? Vamos a checar Va ganando Bloodstrike Parece Va ganando Bloodstrike Pero Roblox Se acomoda ¡Eh! ¡Biscochuelo! ¿A bajita? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas fracasado? Claro que sí Mi papá ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuántas horas tengo? Le digo Samurai ¡Kevin! Hola ¿Qué es eso? Vamos a ver las horas Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A ver qué rollito Primavera Ponemos Stream Aquí está Voy a poner en pantalla Lo de las horas Si me lo están preguntando A ver Aquí están las horas Aquí las horas A ver Lo aplicamos para acá Está A ver Está ganando Bloodstriker XD Está ganando Bloodstriker XD ¿Qué horas? Si quer por lo mientras que votan Ponlas orar Sí Jorge lleva 22 horas Que salga 17 Samurai 9 Pero Eh Whitman Está cerca Está cerca 8 o 25 Soy nuevo Kevin Rivas ¿Cómo? Este se lo ha perdido Josué 742 A pesar de que me apoyan más en Twitch Está muy cerca de Whitman ¿Cómo? 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 Sembrargo sabes perfectamente cuando estás mal Todo tu cuerpo física y mentalmente Ojo CNXPanda Que re prendiendo cómo estás Cómo te notas toda la vida del de hoy Bienvenido mi papá Jeremy Muchísimas gracias por jalarte a Twitch Te lo haces infinitamente mucho Mi papá Azacel Que re prendiendo cómo estás Cómo te notas toda la vida del de hoy Bienvenido mi papá No te rindas mi bros Diga así para llegar a los 10.000 subs Te lo haces infinitamente mucho Andrés Esperemos que Que se pueda llegar a los 10.000 No te rindas mi bros Diga así para llegar a los 10.000 subs Pues para hablar de la neta Me llena mucho Me emociona Y pues la neta Gracias por ir En YouTube Ah en YouTube Aquí desde el tren me salgo Al minuto En YouTube Si sale mejor en YouTube Pues para YouTube Eh padrino Escribo mal los juegos Escribo mal jugamos Perdón pero lo escribí a la rápida Lit Lo escribí a la rápida Disculpa Disculpa AX de entro y me salgo al minuto Dale mi papá A ver parece que está ganando Bloodstrike Vamos a darle Vamos a darle un momentito más 16 votos What the fuck A ver man Ya quieren Bloodstriker y Roblox Hola mi bro Qué rollos NMX Panda Cómo estás poniendo Bienvenido Cuéntame 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 cómo has estado mi papá Y te apoyamos todos Para que llegues a tu meta Te lo es confinitamente mucho Que sale en la neta Significa mucho para mí Que estén conmigo Perrinos Porque Y nada Esto se podría decir a ustedes Cáncer Molina Qué rollos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi papá Oye Las horas Ah cierto Las horas Así que me salen comentarios Y los leo Mira Jorge lleva Déjalo Porque no sé cuántas lleven ya Ponte en cuatro De uña Jorge lleva 22,92 Casi 23 ¿Quién? ¿Quién? Whitman 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 Tú estás fino mi papá Whitman lleva 8,33 Padrino Vas pegadísimo al Samurai ¿Eh? ¿Eh? Uf Uf Padrino Jerem 11 Solo me quedan 30 minutos Y ahorita vamos a ver Padrino Y yo creo que ya ganó Blastray Padrino Ya no miro más votos Entonces Mira que va a ser Blastray Padrino Yo creo que va a ser Blastray Juega Roblox Porfa Va ganando Blastray Padrino Pero Roblox es el segundo Entonces que de ahí sería Sería Blastray Y luego Roblox Padrino Sebastián Arretureta Sebastián Arretureta Hola Roblox Me saludas Me llamo Sebastián Sebastián Un saludo Padrino Está donde quiera Que vidas Padrino Un saludo Es de Sonora México Mi papá Quesadilla Padrino ¿Qué rojo Jesús Gimérez Como estás Padrino Como te ha dado La vida Le doy Bienvenido Mi papá Tengo que proteger Mi puesto Tres No dejaré que me lo quite Whitman Ojito Ojito Que Whitman Las cosas Como son las cosas Estás complicada Samurai Echa la galleta Padrino Porque Whitman Literalmente Se ha quedado Hasta el segundo Hasta el último Minuto Eres mi youtuber Favorito Lo mejor que he visto Eres el bro Espero que lo entiendas Gracias Salí Confinitamente Mucho Mi papá Y Me ayuda muchísimo Padrino Sí Literal Va a ser Blastray Y luego Roblox Padrino Pero yo creo Que mañana Va a ser Full Como se cambia De personaje XD En Bloodstrike Es antes de empezar La partida Si me acuerdo Eres el mejor Bro Te lo es que muchísimo Sebastián Tú eres el doble Mejor que yo Mi papá ¿Qué me decías? No te escuchas Bro No te escuché Bro Que en la encuesta Si miras abajo En los comentarios De una encuesta Si quieres votar Te lo deciré infinitamente Mucho En la encuesta Pusieron que Bloodstrike Pero El segundo De Roblox Entonces va a jugar Bloodstrike Y luego Roblox Padrino En la otra cuenta A ver ¿Cómo te llamas En la otra cuenta Padrino? ¿Cómo te llamas En la otra cuenta Padrino? Es que me decías No te escuche Bro A Mario Rene Torres 1.50 Padrino 1.50 Rifado ¿Eh? Oh Callame Padrino Voy a intentar En mi otra cuenta Estar en segundo Es una doble Es un arma doble Filo Padrino Porque puedes intentar Pero a la vez Puedes hacer que Que salga Te gane el primero Entonces Tú puedes Padrino Yo no estoy Intentando sacar El meta Del samurái Solo que Solo que Solo me gusta Ver tu contenido Tener que Definitamente Mucho Mi papá Vamos a jugar Bloodstrike Padrino Y después del Bloodstrike Le vamos a dar Al Roblox Mi papá Y ya pues Cosmo Boy Lo vamos a dejar Para mañana Yo creo Padrino Porque no quiero No quiero alargar Tanto el directo Como normalmente Lo hemos hecho Porque Pues ya Ya entró La mayoría De las clases Entonces No se trata De desverlarlos Tampoco O sea yo entiendo Yo entiendo Mi Padrino Alexin Los doy Padrino Pero si estás activo Comentando Y actuando como Y actuando como Si fueras Moderador Sin ser moderador Padrino Dale bro De uña Mi papá Oye Solo que Me fui Como 3 horas En Twitch Cuando juegas Roblox O Bloodstrike Ahorita la vamos a ver Padrino Ya me metí Ya me metí Y que bajaros Ojito A ver Re enfadado Yo ojalá A ver si puedes Alcanzar el segundo puesto Ojito Ay no se ¿El Warzone? What the fuck Si que lo había cerrado Dale Hola soy nuevo Una pregunta ¿Cuánto es 9 más 4? Please Person 12 más 1 Padrino Es ¿Qué es rojo Alberto? ¿Cómo estás pariendo? ¿Cómo estás todo la vida? Te doy bienvenido a mi papá Y arrojiste Arrojiste Samurai Te agradezco mucho Por ganarte Twitch Padrino Rifado Rifado Invita Para la sala Si que le va Te invito Te invito A ver ¿No puedo etiquetar Alguien en el chat De YouTube? Arroba No 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 se puede No se puede Pensé que la loja Se podía etiquetar gente Que el dragoncito Tiene un chorro de El dragoncito Tiene un chorro de salas Creo que yo no voy a tener Para la sala Ojo ¿Qué me comentó? ¿Qué me comentó? ¿Oli? ¿Quién puso Oli? Ah Samurai De tu carrera Primavera Mi papá Yo no tengo salas ¿Alguien de ustedes Tiene salas? El Jeremy Tiene salas ¿No? Jeremy ¿Tú tienes salas No por ello? Ah Se ve negro Perdón Perdón Chupo Dice El que me cuaite El número uno Me lo voy a coger ¿Dónde está el perro Bloodstrike? Dice X de Jorge Sebastián ¿Por qué no sale Bro? Ojo Sebastián Dímelo Bro Bro ¿De dónde eres Crack? Soy de México Parino Pero soy del norte De México Mi papá ¿Tú qué rollo? ¿Dónde eres? ¿De qué país eres? Parino No miras números específicos Dime nada más País Yo soy de México Baja California O no Estoy entre ambas Dice Bro cuando juguemos Roblox ¿Qué juego jugaremos? Normalmente Porque jugamos El campo de batalla De los más fuertes O sea que así se llama Y a lo mejor Jugamos Doors Para que jueguen todos Y jugamos varios Pero en realidad No tenemos Como que ciertos mapas Pero Hacemos varios Es mejor jugando El mejor youtuber Te lo dije Infelitamente Mucho Mi papá Y Podría ser Padre No podría ser Si le echas galleta Soy de Tamaulipas Cara sonriente Ojito La mera guerrilla Mi papá Como hablas con seguidores Siquera Dice Como hablas con seguidores Siquera Sebastián La retureta Soy de Venezuela Ojito Soy de Venezuela No sé si eres el primer Venezolano que me habla Padre Noé Gracias Padre Noé Gracias Padre Noé Por estar aquí Te lo he comentado Mucho Y por ahí Verás especial Padre Noé Porque no estoy 100% seguro Pero creo que eres el primero De Venezuela Que Que me habla Padre Noé Agradecísimo Con el de arriba Jorge Agarrate Jorge Agarrote Él dice Mataulipas Exactamente Sí hermano Soy de Colombia Ojito CNX Panda Refaba Refaba mi papá De Colombia Si me ven un poquito más Pero Es una que decir Que valga menos El contrario Vales muchísimo Mi papá Gracias por estar aquí Y Gracias por estar Activo Mi papá Gracias Recuerden que estando activos Participan en un sorteo Padre Noé Tienes Instagram bro Si tengo Instagram Parino Búsquenme como De Sikker John Bajo Y de Gaté Parino Mario De Sikker John Bajo Y de Gaté Y te agrega al grupo De la Padrinisa Mi papá Es que Se escuchó una voz ¿Cómo que se escuchó una voz? ¿Cómo que se escuchó una voz? Hola Jorge México Es que se escuchó una voz Duro cuando terminé Casi terminas directo Puedes Puedes Checar Nuestro Cuando Cuando vaya a terminar directo Voy a checarlo en las horas Voy a terminar directo Lo de las Lo de las horas Y recuerden A los que son nuevos Recuerden que Estando aquí Vos Y suscritos Pueden participar En un sorteo Que se hace En los sábados Parino De nada XD ¿Por qué no aceptas Parino? Ah perdona Perdona Jeremy Invítame Invítame Parino Lo estaba en el juego Invita Deja que me invita Jeremy Y ya te invito Este casadilla El Pepe ¿Eres este Jeremy? No Eres el Pepe Dice Bro Cuando ya termine Casi terminas directo Puedes Puedes Checar nuestros minutos Exactamente A ver Jeremy ¿Está? ¿Te acepto Parino? Dice De nada Esto no es una sala Mi pa ¿Por qué no aceptas Parino? Porque esto no es una sala Eso no Parino Báilame Ojito Es difícil ser youtuber ¿Sí o no? Dice No es difícil Parino Es chido Y yo realmente No me siento así No me siento youtuber Yo me siento ¿Cómo decirlo? Yo me siento Yo me siento con ganas De jugar Parino No me siento Sebastián Arretureta Youtube Porque los youtubers Están todo el rato Subiendo videos Podría ser Porque si me la pasa Mucho en directo Entonces Quizás sí Y la verdad Está chido Lo único difícil Es intentar Estar atento A todo Que si es un poquito complicado Como que Contestarla a todos Y no fallarles Eso es lo que me cuesta Que gracias a Dios Creo que sí Les contesto a todos Pero siempre intento No fallarles en la contestada Yo quiero saber ¿Cuántas horas tengo? ¿Cuántas horas tengo? Espero que no te molestes No, no te molestes Estás nervioso Ahorita te lo enseño Parino ¿Cómo sales en Insta Para hablar contigo? Me jodas De decir que yo me jodas Y la temprana No sé si alguien Te lo puede mandar De los moderadores Lo sabe Sería infinitamente mucho No hagas mucho youtuber Con un streamer Tú no hagas mucho youtuber Con un streamer Exactamente Yo diría que soy más streamer Pero pues si soy como de youtube Entonces Podría ser que sí Sea considerado youtuber Parino El que me quite el número Un número Me podrías agregar en roblox Si quieres agregar Parino Como ahorita no estoy en roblox Es decir que yo me voy a agregarte Como en twitch Y instagram Parino La inicio Eh Pues Yo creo que sí Creo que no falta nadie más No falta nadie más ¿La parino es para el buzz strike? Yo creo que no eres un youtuber Un streaming son los dos Pues sí Yo diría Parino Diría que ambas ¿No? Dejémoslo Dejémoslo Que yo vengo a pasarla Chido con ustedes Parino El que me quite el número Uno Me lo voy a coger Cnx Panda Dice Alex Scream Labs Bro perdón No juego eso Mi bro Nada ¿Has canjeado Igual si hacemos directo también De roblox ¿Sniper? ¿Nos vamos con el snipper? Cnx Panda Dice Bro perdón No juego eso Mi bro Whitman García Dice Tú no me tú Me vas a coger Porque yo te voy a quitar El número uno Gállame Gállame Dice Tito Ja 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 Chupo Jogtb Dice Chupo String Labs Dice Arroba Jogtb Has canjeado Te amo Bebé Para 50 Sequer Points Andres Dice Si no comen Dos números Moderado Cara Pensativa Cada de Por favor De uña Mi paja Jalisco Con la de Puebla Ay loco Que diablo Soy yo Loco No Ay Que demonios Soy loco Estoy chetado Mi pato Estoy chetado String Labs Dice Arroba Josué No Le di hitmarker No Le di hitmarker Que guitarra Le di hitmarker Lo que iba a ir A flipanding Que guitarra Jogtb Dice Pito Serene X Panda Yo no seré X Eso no es de Dios Viendo videos Con bendición Copaltan Muchachos Widman García Dice Es muy rápido De dispara Muy rápido Exactamente Mi pa Está hasta God Mi pa Josué Dice Toquéle la guitarra Padrino Ya que la trae afinada Si me van Padrino Es que la verdad No tuve chance De nada Tenía Tenía pensado Traerla hasta afinada Pa No No le di Oh Coño Me la comí Con patatas Y el mar ¿Qué? Jogtb No Dice Premio o castigo Es premio o castigo Panda Empezamos chido Ahorita ya estamos Más flojitos Ahorita ya estamos Más flojitos Pero igual Tiro lo estamos Metiendo Tiro lo estamos Metiendo Widman García Dice Te va a chupar Algo más No Premio Ojito Andrés Dice Que chupas Mi bro Bandera Del arcoiris Bandera negra Ah Es bro De chill Verdad No Son varios Dice XD Jogtb Dice Ola de ser basado Que chadilla Barra baja 1234 Ojo que nos ganan Dice Si quer me tengo Que ir a comer Pero no me saldré Del directo No inicie Norita Ok Dale Que se haya Rojito Que se haya Dice Premio o castigo Padrino Serene Xpanda Dice Ja 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 El zancudo XDDD Wisman García Dice XD Dice que vamos perdiendo Vamos perdiendo Hay que echarle galleta Hay que echarle más galleta Loco O está el siguiente punto Vamos al siguiente punto Ojito primero Jogtb No No Dice Ella no te ama Porque me ama a mi Y a Josue también No me hagas eso Mi pa Josue Mi corazón Dice Ese se parece Al mapa del Code Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa Algo 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 Se parece Se parece Al Chipman Tiene parecido Tiene parecido Las cosas como No vamos a hacer Tantos Tampoco Ahí también ¿Por dónde pasa? No No Ya no me va a matar Luz Se parece Mucho Bastante Dice Pero yo te amo Más a ti No Yo mal Yo mal Mi amor Ojo Jesús ¿Un chisme? Un chisme Dice Eeeh Josuel se come los bocos Pa No es cierto No sé como que Chis no podría ser Mi pa Sanitizer Metal yellow First red Metal yellow First red Buffering Buffering No No Recarga ya Recarga ya No me Ah Me dio ahora para recargarlo Con Katia Me dio ahora para recargar El perro rifle ¿Eh? Chito 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 Sube Sube Gorda Sube Gorda 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 ¿No se puede subir o qué? Si se puede ¿Por qué no subía? No quería subir Ese perro gordo No quería subir El gordo Le pesaban las nalgas Es que Dicen el algompa Dice Yo tengo secret Dice Se te puede bañar Mi bro Cara pensativa Desconozco Parino Me lo aplicaron Se puede Se te puede bañar Mi bro Bañar O bañar Bañar a mi Creo que no Parino Dice Déjalos Hacar Cnx Panda Dice Bro al lado de mi casa Se escuchó un disparo No bromeo En serio Voy a pedirle PVP Por vida Es que alguien Más viendo mi directo Parino Ahí por tu casa Ay Dios mío Que rico Que rico Dice El padrino Calienta su gato Whitman García Dice Delicioso Delicioso Al lado de mi casa Escucha algo Escuché Están aprendiendo algo Yo no sé Que es eso No No Fuck Jajaja Jogtb Tatió algo ¿Cómo? Sigan a Sikker Se cuela a los perros Gracias por si te perro No Le has agonado a los perros Perrino Soy yo Cnx Panda Dice Totio algo Jogtb No Cuéntame un chiste Pabrino Un chiste Dice Yo soy el que tiro el balazo Let's go Buena partida Buenas kills con Sniper No sé cómo quedé Pero tuvo perro Tuvo perro Y va 22 kills con Sniper No cambia pistola En todo momento No hay salas Padrino Creo que aquí tiene salas Pero es que si cuestan Un huevo El cantante Un perro Dice Si quer inicia Pero no jugaré Ok 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 Dice Se cuela a su gato No A ver Jogtb Dice Cuéntame un chiste Pabrino Equipamiento Déjale Sniper Y lo mejoro Porque no lo he mejorado Estoy usando sin accesorios Un portón negro Pregunta Se mea ese Con acento agudo Que eres tú O mi vecino Marco Que salía Barra baja 1234 Lata clásica de madera Velocidad Ahorita juego va Ser No es como que apunte Dice Perro Mueco XD Josué Her Dice El padrino Ay no lo quiero Conto mi secreto El samurayo 1 No 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 me hagas eso Mi padre Dale un battle royal padrino Ser En todo lo que estamos Compiando se puede Dice Sin libro Jogtb Dice Se culea al aire Vamos a dejar así La vamos a dejar así Por el momento No tengo camuflajes O no existen los camuflajes Aquí Vamos El samurayo 1 Dice Somos 4 Jogtb Dice Somos 4 Ah pues dale Un chiste Es que soy muy malo Para los chistes A ver un chiste Ojo en el panda Bro que haría si te dijera Que pasó Me emociona Nunca me ha pasado algo así Para que le quita El Jorge va a violar A el padre Y no Dale dale Hay que darle Un battle royal Un battle royal A ver que me ha dado Wittman García Dice Cara con calor Cara con calor Pepino 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 Cara con calor Cara con calor Cara con calor Ah no si jugaba Barrio royal Iba a decir Nunca he jugado Barrio royal Público Pero no Si jugaba Barrio royal Dímelo Dímelo Andrés El moderador Ordenador De sobremesa Que rollito Que rollito ¿Cómo están Mi apá? Eh Pamela Que rollito ¿Cómo estás Fue de la vida Bienvenido Mi apá Que rollito Primavera Andy dice Que más Parino Que tal vez Ahorita Ando jugando Warzone Con Jordi Y tú Que andas jugando Estamos jugando El Bloodstrike Parino Estoy jugando Estoy jugando Pero a lo mejor La vamos al más Al ratito Al Al Como vais Por si quiere Jalar al Andy Porque el Andy Lo trae a mí Dejo a jugar El Como vais Pero ya no Ya no volvió O si vamos a subir Pipi Seco Seco Que re aparente Como estás Comiendo toda la vida El día del Bienvenido No es Mi apá Eso estaba Eso estaba Parino Que rito Primavera Espero que andas Fin Vamos a llevar Al médico Este Quesadilla Te lo esco Definitivamente Mucho Mi apá Espero Seguir Cumpliendo Las expectativas Me encantan Los tacos Parino Las cosas Como son Los de El pastor Pero Los de Cabezona También Parino Los de Cabezona Yo quiero Cod A lo mejor La vamos Cod Ahorita Parino A lo mejor No estoy 100% seguro No sé si ahorita Leemos Cod O Roblox Si no leamos Cod hoy Mañana Cod sin pedo Modo de reto A ver Ponme un reto A mi apá Ponme un reto Ponme un reto ¿Cómo? ¿Cómo que no me quieres? Ya lo que está Ya pasó Lo sniper O miedo No Que le va a tener miedo Mejor No hace la partida Te lo esco muchísimo Mati Te lo esco infinitamente Mucho Pamela Mati No se me olvida Que eres Mati Padrino Te puedo poner un reto A ver Me lo acaba de poner El Jeremy Terminando el reto El Jeremy Me pones otro reto ¿Va? Padrino Alguien me dejó seguir En Twitch Y éramos 430 Y es un 422 ¿Qué tal vas ahorita? Ando jugando con Jordi Warzone ¿Y tú qué juegas, bebé? Ando jugando El Bloodstrike Padrino ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Y no te acuerdas Cuando te dije Que eras El rey De los pros Si me acuerdo Padrino Te lo esco infinitamente Mucho mi papá No me siento así Pero porque me lo digas tú La neta me Si me lo digas tú La neta me Me halagas muchísimo No, como que te hace Con el Padrino Como que te hace Con el Mi papá O sea que me estás diciendo Que eres una facilota Vamos a ver Te dan una sub Y ya Ya responde ¿Cómo estás? Y ya has comido Shangua Es una comida típica De Colombia Literalmente No, padrino Si me gustaría La neta Si me gustaría Probar comidas De otros países Es que de otros países Nomás he comido Japonesa y China Padrino O francesa Pero pues la pizza O sea Que ya Es más americana Que su puñetera No en el sentido De que no tengan Valores italianos Sino que Ya en otros lados Que no sean italianos Lo hicieron muy americano El pedo Entonces yo no lo considero Italiano por eso Una pizza italiana Debe estar bien hecha A lo italiano Y aquí ya están Muy americanizadas Muy a lo Blotón Él no cuenta secretos Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa El samurayo 1 Dice ¿Oh? Si quer tengo Un franco ¿Lo quieres? Si padrino Porque está bien Lenteja No me gusta Este Está muy lento Te agradecería mucho Que me des Ese padrino Porque este Es que no No me suena Si el aguayo Desde que me regaló La sur Soy de él Y nadie más No me haces eso Padrino ¿Cómo vas a cambiar Por una sur? ¿Está rico padrino? Es que Juego con leche NX panda Dice Uff Uff Es rico Uff Es rico Entonces hay que probarlo Padrino Me emociona Me emociona Padrino Es el mismo XD Es el mismo Ah no Entonces no Padrino Es que No me gusta Este sniper Está muy lenteja Entonces Tengo que probarlo Padrino Si está Si está Si está Bueno Tengo que probarlo Porque la verdad Es algo Raro para mí Más no significa Que esté malo ¿Sí me explico? Entonces Yo lo Yo lo pruebo Yo lo pruebo Padrino Digo Ya tengo sueño ¿Cómo así mi pa? Ah lo entiendo Lo entiendo Porque ya La escuela ya volvió La escuela ya volvió Entonces Por eso Voy a ir a la caja Loco Allí está mi sniper Mi sniper Sniper Porque esto es una caca Una sub Es una sub Pues por ese lado Tienes razón Mira me voy a poner Mi sniper Y el sniper este que llevo Pero este sniper Este sniper que llevo Va a ser secundario Porque la verdad Es bien lenteja El hijo de su puñetera vida Pero si necesito Mi sniper Si necesito Mi sniper Si es que una sub Es una sub Parece poco Pero es una sub ¿Qué realidad pues? A ver Para que veas Esos anuncios No me caen Eso es cierto Eso es cierto No me acordaba O sea O sea Pones a calentar leche Pones un huevo Cocinado Dentro de la leche Y encima Le echas Cilandro picado Y cebolla XB ¿Cómo? Pones a calentar leche Pones un huevo Cocinado Y dentro de él Le echas Cilandro Picado Y cebolla ¿Y ce qué? Y cebolla Ah y cebolla Ok Es interesante Para mí Nunca había escuchado Algo parecido Pero es que son comidas Que yo no conozco Y el pan ¿Y el pan? Hay que probarlo entonces Pero si no Suena raro para mí Pero porque no No es normal aquí Pero aquí está La hora 16 de la mañana Eso es de la hora De la noche También de noche Aquí Andrés Dice Ya me desperté Te doy 50 centavos Y me das moderador ¿De uña pa? Dice Jijiji Tranquilo Joder ¿Vámonos? Dame tus balas Dame tus balas Mario René Torres Dice Ponte en 10 billones Cenex Dice Acá son 10.04 de la noche Aquí está Aquí está Venga 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 Jalisco con la de Puebla Martínez Me mató y se quedó Parado What the fuck Jalate Jalate Martínez De uña en mi pa Que ahorita Porque me va a ver Cómo está Parino Josué Uh refado 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 Así que me reivindó Chanti ¿Alguien tiene balas de snipa? No tengo ni una pa Ojo Agarra balas de sniper Dame una Whitman Sí Voy a sacar uno Voy a sacar uno ¿No lo mataste? ¿No lo mataste? ¿Refado a mi papá? Él iba a ser Ramate Padrino Dice Me ca bien Lenobre Me llamada Rochelba Ahora me llamo Martínez Martínez ¿Cómo que Martínez? Dice ¿Por qué Martínez? Martínez Dice Dime Mario Mario Va, va, Mario No, vamos a Mario Coño, coño, coño Recarga hoy Recarga hoy No Coño No Buena vida ¿Tienes? No Yo sé que llegarás lojos Y tendrás muchos seguidores No te rindas Te lo hago muchísimo Panda La edita te lo hago infinitamente mucho Que tú ya haces eso Recién habíamos descubrido La edita Te lo hago infinitamente mucho Andrés Dice ¿Por qué no vienes a los directos? Juega Free Juega Free Es muy complicado Porque El Free Fire Tiene ese pedo De las regiones Entonces No se puede jugar con todos Ese es el problema Bueno que yo me pongo a hacer directo Y les digo Ah, pueden jugar conmigo Pero yo soy Norteamérica Jorge no podría Martínez creo que también es de Argentina Entonces no podría Otros que son de otros países No podrían No se puede escoger América, Parino Norteamérica O América Creo que nada más dice América América, América Mi papá El Parino es bien ¿Cómo que malo? Signo de cierre de interrogación Perro tetón Signo de cierre de interrogación Josué Herr Ah, lo parecimos El Padrino es bien malo Mario de Neto Dice Porque ya no es Antras a los directos Martínez Es verdad XD además es muy tóxico Pero yo lo juego Es que la toxicidad No me molesta a mí La verdad Porque Fortnite también llegó a un punto En el que era muy tóxico Pero Lo que no me gusta Del Free Fire Es de las regiones Que yo no pude hacer un directo E invitarlos Porque literalmente Hay gente de varios Países que me vienen Y no podrían jugar conmigo Entonces intento siempre Jugar juegos que podrían Jugar realmente conmigo Martínez Dice Yo vengo muy seguido Vos tranquilo No tengo todo el tiempo Del mundo Porque vos pensas Que yo tengo mucho tiempo Pero tengo vida también No hay cajitas No hay cajitas Que pedo mi papá Si así como lo oyeo Es sordo Enojado Enojado Pamela Malastina No me digas eso Mi papá Ojo Tú puedes ganarla Mario de Neco Voy a matar con pistola Porque la gente No tengo nada más Padrino Si mueres Eres fan de Kuno Y Betes Segueme Mejor me suicido Padrino Dice Squire literal Te metes a una partida Y ves peleando Un niño de 4 años Y uno de 45 XD Jajaja Martínez Dice Hola Josué Christopher En Gueso Oh Christopher Dice Yo cuando juego Me matan Luego luego Que raro Christopher Como está Padrino Como está La vida Le doy Bienvenido Mi papá Está Está complicado Padrino No Todo no hay vida Todo no hay vida Padrino Nice Buenísima Pepe Dice Hola Martínez Christopher Vámonos 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 Ya tenemos Armas A ti Parina A ti Mi papá Dice Ya me hizo Enojar Padrino Enojado 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 Que la neta Me Me Sistaba Un juego Una pregunta Tenías que sacar Un mediador Cuál va a ser Padrino Vamos a sacar uno Padrino Vamos a sacar uno Dame un moderador Please Ya llevo un buen Viéndote En tus directos Please Ya intenté Hacer lo que Me dijiste Martínez Vamos a ver Padrino Primero saco Los moderadores Que ya no están activos Y Después ya doy Los nuevos moderadores X Dale Martínez Dime 1230 34 Dice Ya acabe XD Martínez Dice Puedo jugar Luke Stark El samuradio 1 Dice Si que en las horas Cuentan en tweak J En twitch Dice Si pero hay que poner el comando Para saberlas exactamente Dice Pero en los que están en twitch Hace harto frío Por la noche O hay quien raza Para los que están en twitch Lo de las horas Para el sorteo Me puedes dar a mi Para lo de las horas Del sorteo En twitch Es diferente Yo sé quien está activo En twitch Y eso es lo que cuenta Y eso es lo que cuenta Padrino Entonces No te preocupes Si no cuentan Las horas de twitch Porque twitch Es un poquito Más apoyo Entonces Yo ahí miro Quien realmente está activo Comentando y todo ese rollo Y eso es el apoyo Que yo estoy viendo Para los de twitch Para los de youtube Pues si estas son las horas Porque es la manera Que yo tengo de ver Como es que realmente Está apoyando cada quien Entonces Para los que quieran saber En twitch En youtube Perdón Tenemos algo que son las horas Los que tengan ciertas horas Para participar en el sorteo Padrino Como? A ver Dice Tu me puedes dar el mediador Ya no se como decirlo Pues me puedes darlo a mi Ya que quite moderador Padrino Hoy no estoy viendo Padrino Gracias a la cámara Indistamente mucho Me apagando Vamos a intentar Vamos a intentar Este es block strike Padrino Yo no soy un samurai Si pero me va a superar El WITC No es como se llama El W Ah el Whitman Puede ser Padrino J-O-G-T-B Dice Cuantas horas Tiene el Martínez No Coño ya muerta La BQ Oye Dice Tu puedes ser muy sano Ya tengo sueño Como? Vamonos Josue Herr Dice Ja 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 J-O-G-T-B Si parrino Pero es que no se lo puedo dar a todos Entonces tienen que esperar a que quite El Josue vino para robarme el número uno Josue Herr Aguantame 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 Parrino Revir el que está ahí parrino Y voy a revir al otro No Andrés No Fuck Si probaste FR Legends Que te dije mi bro O no cumpliste Aún no El Samuradio 1 Dice Para que no me supere No podría jugar y ver los directos Martínez Dice Se complica demasiado Tengo 11 años Voy a la escuela Sería como unas 5 horas Whitman García Dice Yo voy a robarte el número uno Ojito Puede ser mi pa Puede ser Jálate para acá Parrino Jálate para acá No Ay casi te vas Pepe Casi te vas Pepe Dice Josue no me vas a superar en horas El Samuradio 1 Dice Ya no jugaré bro Ya no vas a jugar Samurai Dice por qué pa Christopher Ngueso Dice Yo me duermo a la 1 de la mañana Y mañana me tengo que despertar A las 7 de la mañana Martínez ¿Y esa cura parrino? ¿Por qué tan temprano? ¿A qué hora? Ah te duermes a la 1 Pero tengo tiempo para ver al mejor youtuber Hombre loco Ojo te lo agradezco Veritamente mucho Martínez Dice Cualquier gente puedo conseguir Cuando tiene su mente Josueger Exactamente parrino Dice Jorge todo se puede Whitman García Dice Juego si voy a superar el Samurai Ojo JOTAOGTV Puede ser Puede ser Nadie me va a robar el número 1 Me lo voy a coger El Samurai Dice Holly El Samurai Dice No dejaré que me quiten el 3 lugar Menor que Ojo ¿Lo vas a pelear mi pa? ¿Dónde estaba? ¿El que estaba aquí? Ahí está Quesarilla barra baja 1234 Ay que se fue Mayor que CNX Panda Que parrino Dice Todos contra el Listeral parrino Se pone Se pone crazy Bueno tu me vas a coger Porque yo te voy a robar el número 1 Ojito El Samurai dice ya no jugaré si quer por proteger mi tercer lugar andrés yo soy humilde y todo quesadilla barra baja mil 34 yo esperando al si quer jiji cara muy sonriente ya me voy al bloque stark oye yo te mando sol y pero de ser amigo porque ya te tengo solicitud de jugar martineza cuánta vida tiene ese vato 12 ni pasos y no se muere samurái quesadilla que nos lo quiten nuestros lugares 12 ni pasos y no se murió xdddd a la que pelea el samurái dice jamás nos lo quitarán segundo lugar salilla barra baja mil 234 dice le metido ese esniposo si no se murió que probar de traer con muchísima mati vieron lo del esclis solar wilman garcía dice que es esta es su tercer lugar igual va a ser mío a ver a ver martín me solicitó para agregarte dice dice jerem ciento yo no claro que si matico me que no me para última que juego dice invitas y que te invito te invito a quesadilla y eso dice lo que está feo me voy paul for night para rayar el queso a todos ee cristo recuerda que tenemos código del caso para el noia pues si lo puedes utilizar travesaría infinitamente mucho mi papá sí que en la tienda del fornite mi papá son como 40 preguntas calavera y huesos cruzados espérame va 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 no chupo dice bandera del arco iris cara con ceja alzada cara con monóculo martín ojito jorge es que jorge tiene mucha mucha ventaja jorge tiene muchísima ventaja entonces es complicado cuanto menos esper que y jorge jorge en twitter está ahí perdiendo o es fake ojito mxpanda martín dice yo no voy a jugar ahorita ahora si quería eso porque además de que pasaba mi papá el equipo está lleno si quiero a polvo polvo del otro modo este jeremy ponlo en otro modo porque se puede meter quesadilla pamela malaspina uno en el otro modo porque se puede meter jeremy para jugar ahora si quer y jeremy para que se pueda meter quesadilla perdón jeremy martinesa ese martín es claro dice jorge y quesadilla pelear en mi tercer lugar para estar los tres ojito jeremy todavía estás peleando sobre eso nadie sabe que lo voy a quitar el tuyo y quitar el primer lugar son bots hackers bro y por qué ok te voy a decir que yo no voy a jugar yo no voy a jugar samurái saca samurái y jeremy ya no va a jugar dice ¿te saliste jeremy? jeremy te saliste no padrino no diga eso todo se puede ojito no padrino no diga eso todo se puede sonriendo con superioridad sonriendo con superioridad te la vamos a un ratito de roblox ya para terminar porque no quiero no quiero a desvelarlos soy shanity pero quieres ser el líder ahorita por ahí ¿a qué horas jugarás roblox? ¿dónde está jeremy? de salilla barra baja mil doscientos treinta y cuatro te invita le di sin querer yo no soy líder padrino ¿no? soy shanity a ver te invito pero creo que yo no soy líder padrino pulgar hacia arriba cara con calor chile picante chile picante ¿quién es el líder de este lobby? ¿cómo se sabe quién es el líder aquí? ¿cómo se sabe quién es el líder? dice me di sin querer el samurai dice exacto jorge jose tv ¿cómo se sabe quién es el líder? dice que nadie nos quinte en el lugar cnx panda dice dale bromi bro quesadilla barra baja mil doscientos treinta y cuatro dice invita a siker jose g voy para el agua en las carnes dice Yo fuera segundo lugar En Youtube Pero me fui a Twitch Eso es cierto S-A-Kane para que entre otro Salganse todos No se ni como podía salirme Salganse todo A ver los invito Jeremy, Quesadilla El Pepe y Martínez Cuando tú estás hablando Con tu lugar Yo lo tengo ahora mismo ¿Tienes servidor privado de Doors? De Doors no, Padrino Pero creo que producción lo tiene Dice, tú eres el líder Padrino Ahí está, ya los invité Ya los invité Únete, únete, únete Jeremy Porque los tengo acá en la medio A ver, únete, únete Padrino, únete A ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ya estamos, ¿no? Quesadilla, barra baja, 1234 Falta, no, Martínez ya está El Pepe falta, ¿no? Pepe ¿A cuánto les has dado moderador? Y se fueron con otros Yo seré fiel Me puedes decir, Andrés, si quieres Va Andrés Este, sí, hay algunos Hay algunos, Padrino Que voy a hacer limpieza Los que se lo van a crear 100% Ojo de la banda Dice ¿Te vas a meter, Pepe? ¿Te vas a meter, Pepe? La invitación de equipos Se envió al Pepe Guay, cheney, los que van a Los que van a ¿Cómo se dice? Los que van a 100% estar Ahí está, ya se metió el Pepe Dice Arróbate si quer Barra baja Los que van a crear con moderador Van a hacer los siguientes, Padrino Van a hacer quesadilla Jorge Eh, ¿qué va a hacer El quesadilla, Jorge? Los pingüinos Me la van a mascar Se van a quedar quesadilla Jorge Manuel Samurai ¿Y quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Alguien me falta? Oswer Creo que no me falta nadie Creo Creo que no me falta nadie El insano XD Demonio japonés Tufuflor Marchita Dice Hola J-O-G-T-B Dice Samurai ¿Ojo? No, el Samurai se lo va a quedar El Samurai se lo va a quedar ¿Ojo? Christopher Ngueso Dice A mi amigo dice que le da miedo su tío Porque le cocina salchicha café Y dice que siempre se escuchan ruidos Como de aplausos Calavera y fuesos cruzados Ya me voy a gustar Oye, oye Te mando soli De ser amigo Si mal, mal, mal Pero somos amigos ¿Qué no? ¿Quién es Martínez, Padrino? Y yo ¿Quién es Martínez, Padrino? J-O-G-T-B Dice Y Mario René Torres Whitman García De una Whitman Dice Tu tío a su tío Está haciendo algo con su mamá Ser NX Panda Dice Ay, jajajajajaja No mames Se complica Cuando es el momento De recargar Se complica, loco Cargador rápido Estaría fresco No WTF ¿Lleva escudo? ¿No sabía que se podía llevar escudo aquí? Oh, disparó solo Wisman García Dice ¿Cómo le dicen los pingüinos? Me van a mascar Y me lo van a pelar No me deja ver los comentarios No sé, Padrino Dice ¿Hace cuánto empezaste en YouTube? ¿En YouTube? ¿Cómo en el 2008? Y Mario René Torres Más o menos, ¿eh? No es 100% exacto Empecé como a los 8 años Josué Herr Dice Martínez 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 Y ese grito Fue el grito de macho alfa, Padrino Ay, 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 mi colita Estoy escuchando los mensajes, Padrino Por si me falta un mensaje Si me paso algún mensaje No es queriendo, Padrino Ya veo El samurái Ya se fue el efecto Oni-chan Oni-chan Oh, creo que vamos perdiendo Vamos perdiendo Hay que meter la galleta, luego Hay que meter la galleta Porque vamos perdiendo Dime la banda Dice Pero has progresado poco Que mal pipí Pucara triste Exacto Es que Hacía videos O sea, hacía Mis videos eran O sea, no es como que ahorita Son muy buenos Mis videos eran muy Eh Muy ¿Cómo decirlo? Muy poco trabajados Pero aparte de eso Eh Las herramientas son complicadas En YouTube, Padrino Entonces sí Sí siento que Que tengo poco Para todo el tiempo que llevo Pero en sí Tiene mucho que ver Lo de las herramientas Que daba antes YouTube, Padrino Ahorita da muchas más Literalmente Lo que he crecido ahorita Es como un 200% De mi crecimiento Entonces Las herramientas que da ahorita YouTube son muchas Dice Wittman No me quitarás nada Si me lo quitas Te voy a coger Ay, no te acuerdas ahí No, pero no te subas Ojo No, casi me lo llevo Vamos, debes Quiero ganar este pedo Lo que me estoy sacando Me estoy sacando la partida De mi vida Con el sniper Ay, gordotetón Ojo, ¿dónde fue? Dice Padrino creeste el canal En el 2013 Antes que naciera Wittman García ¿Dónde? Ah, lo creyendo ¿2003? Está listo para cogerme Porque yo te voy a quitar ese lugar Ojito ¿2003 o 2013? No entendí bien, eh Ya regresa el bebé Ojito El insano El insano El insano Dice Viste el eclipse XD Eh, si no mire Padrino Ahorita ya no veo nada Que ruido Miso No como están Toda la vida El día de hoy Bienvenido Mi papá Exactamente Padrino Por eso ahorita Le estamos dando cuenta Que mi papá Pero si mi crecimiento Ahorita ha sido De un 200% Ah Ahorita ha sido De un 200% Padrino Dice 2013 Padrino Me estoy reflando Bien, me has hecho Con el sniper, eh Deme la samurai No me lo vas a quitar Ojito Ay, ay, ay Dice Ya Padrino Saque el code J-O-F-D No, es que ahorita Tiene que tocarlo Ahorita, padrino Equipo Z-I-K-E-R El samurái Me como, me como Me como un buen chile Mi papá Oni-chan Yo me tengo que hacer Hola, padrino Perdón por llegar tarde Ojo, Sotoni, padrino Como se hace Como te haces Toda la vida Bienvenido, mi papá Yo pensé que no ibas a venir ¿Eh, Sotoni? Refado, mi papá Refado Refado, Sotoni Que ruido de primavera ¿Te jalaste Twitch O YouTube, padrino? ¿Te jalaste Twitch O YouTube, padrino? Pregunta, pregunta Ay, yo me tengo una side ¿Dónde te jalaste Sotoni? ¿A YouTube o a Twitch? Es que El chat De lo que viene diciendo YouTube Se me bullió, padrino No estoy mirando más O sea, solo estoy escuchando Entonces no sé Dónde me comentaste, padrino ¿Ok? Pero sí lo escuché Y lo estoy Estoy atento al audio Por lo mismo J-O-G-T-B Dice El equipo gay Dijo el equipo Sikker WTF Estoy a la de quitarme el sniper Está muy rico el sniper ¿Quién está intentando separarlo? Yo estoy intentando revivirlo Ya no sé de verdad ¿Ojito? C-N-X Panda Dice Uy, no mames Jajajia El insano XD Demonio japonés Tengu Flor Marchita Dice ¿Me ayudas, porfa? Christopher ¿A que te ayudo el insano? Dime a Christopher Dice Vamos a ir contando recomendaciones Entonces Ahorita regreso, padrino Me voy a bañar Dale, padrino Manos foto Manos foto Ay, ay, ay El equipo gay Dijo el equipo Sikker No, esta partida Si nos metieron en el chiliwili ¿Eh? Esta partida Si nos metieron en el chiliwili El chile frito Dice De una Ah, ya buña Mi papá No, en esta partida Si nos dieron mondongo Mi papá Lo que no me gusta Es que tardas mucho En revivir Parece Halo Dice Pasa foto El samurai Dice Padrino YP YouTube ¿No te aparece Cuantos moderadores hay? Que salga Si, si me sale Pero aquí no, padrino Me sale Me sale en otra pestaña Dice Vamos perdiendo Me sale en la pestaña De personalizar el canal Dice Sticker Y yo puedo preguntarte Una pregunta Yo estoy en el equipo ¿O no? Claro que sí Todos están en la padrinisa Mi papá Ah Cállate Que parece Que veo porno Y estoy comiendo Con familia Todos somos la padrinisa Para que nosotros No somos la padrinisa Bro A que hay de ver Un short tuyo Y si tienes videos Entretenidos Y tienes 1K Felicidades Ojo Pero que felizmente Mucho mi papá El samurai Entonces Si estamos Estamos mejorando un poquito Padrino Poco a poco Se va mejorando Entonces Ahorita me estoy basando Mucho en los directos Porque la neta Los directos Ojo 30 bajas A Snipa Porque los directos La neta Me gustan Pero si tengo que hacer Más videos Padrino Nos violaron Nos violaron Llorando fuerte Llorando fuerte Voy a basarme También mucho En los shorts Lo copaba Jeremy Acabo de subir Más nivel A lo de Sniper Poquito Poquito Una vez J-J-O-G-T-B Dice Este Mamba Cuando lo pueda Descargar el juego Me lo voy a coger A todo Ojito De uña Me gustó Tu Subtítulos Apenas Los estamos Incorporando Entonces Para ti Es un buen Aditamento Los vamos Agregando Hace poquito Invítame A ver Te invito Padrino A ver Agregame 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 Seco Sotoni Sotoni Te lo agradeceré Infinitamente Mucho Mi papá Tu título Tu nuevo título Eres el más Insano Porque sabe hablar Mucho A través Como el sistema Whitman Le he falado Refalado Whitman Este Que hora Que eres contigo Allá Whitman Tú eres del otro lado ¿Verdad? Dale Sikker Ahorita le damos Mi papá Oye Sikker Te acuerdas Cuando dijiste Que Cuando llegara A las 15 horas Enseñabas Al gato Cuando pueda descargar El juego Me lo voy a A todos Y a Josué También Ajito Alba Favorita En este juego Mati Adan Bro Busca Me llamo Adan Oficia De uña Mi papá Miguel Gael Bienvenido Mi papá Eso Esos Asmas Short Que videos Largos Porque los videos Largos Tienen poco Apoyo Exactamente Por eso Literalmente Todas las horas De reproducción Que tengo ahorita Son de Directo Están intentando decir Jugar mucho Miguel Yael Mendes Moreno Ahorita Vengo Ok Pero Ya tengo 20 horas Muestra Al gato Te lo mando Te lo mando Por privado Parido Oye mi nombre El juego es A ver Dejen de agregar Dejen de agregar A todos A ver Dice Ahí saca Que gilipolle A ver Aquí está uno Que roja Da miedo Como estas Parido Como estas Parido Como supiste Como supiste Padreño Dice La tacara Con lengua De dinero Cara con lengua De dinero Cara con lengua De dinero Miguel Yael Mendes Moreno Dice Eh Chao Si que nos vemos Todos Mati Te quiero Muchisimo A todos Yo te encontré Viendo Directo Refado Panda Como se te hizo La primera impresión Panda Realmente Cual fue Tu primera impresión Panda Chau Siker Ser NX Panda Jorge te puedo Banear por 10 segundos No no vanes No vanes Porque capaz Si baneas Otros 30 minutos Al Jorge Sin querer Si o no Tócate una rola Con tu guitarra Yo creo que Es guitarra Si es una guitarra Parido Pero está desafinada Y al final Ahorita me da Una hueva Parido Bueno si dijo No Voy a intentar Tener la afinada Mañana Parido Para tocarte Una buena Pero si te toco Lo que quieras Pásame tu nombre De usuario Parido Si O ya me lo mandaste Solito Con tu guitarra Yo creo Es guitarra O nose X Ya me lo mandaste Solito Tu seco O mándame tu nombre De usuario A ver Me llamo Seco 492 Dice Agrega Dice Dice bro Me busca Me llamo Ya te agregue Ya te agregue Parido Me puedes decir Onicha Ah Me caíste bien Y di que eras generoso Ojito Gracias Parido Te lo escucho Definitamente mucho Mi papá Y pues Me agrada mucho Que llegas a eso Parido La verdad Porque eso Me hace ver Que no estoy haciendo Tan malas cosas Parido Entonces Y tienes un buen Setup Te lo escucho Definitamente mucho Parido Luego voy a poner Que en la cámara Se mire a este lado Para que se mire Más Más Padre el setup Porque aquí se mira Más el fondo Que lo que es el setup Entonces me gustaría Me gustaría que se mirara Más lo que es el setup No sé si ponerlo directamente Que se mire nada más Los componentes O que se mire también Mi cara No sé cómo lo voy a decir Pero Quiero que se mire más chido Que rabio Que rabio A ver A ver Seco Aquí está A ver ¿Alguien puede hacer Una privada Los que están aquí Padrinos Porque creo que yo no Una privadinha Una privadinha Sería fresco Sala Unirse rápido Crear sala Obtener Vale 3000 Ah 3000 Gracias Padrino Lo vamos a hacer Una Ya tenemos la colabo Ya tenemos la colabo Preparada Dice A ver si puedo hacer Una privada Yo no puedo Me invitas Ahorita Vamos a intentar Hacer una privada Para poder invitar Padrinos Claro Padrino Pero no entiendo Escribo Una vez Y se me repite Solo El comentario ¿Cómo? O sea que lo lee O que se vuelva Escribir Padrino Me invitas Oye te invito a mi papá Te invito a mi papá Quiero ver Si tengo algo Ojo hay buenas skins Claro Padrino Pero no entiendo Escribo una vez Y se me repite Solo el comentario Miguel Yael Méndez Moreno Dice Por fin Sotoni 68 Dice Porque Jorge Samurai Tiene su nombre Es azul Es aleatorio Pero creo que es Más que nada Porque son moderadores Eh Rita 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 Regala Puedo Entrar Creo que si Estoy intentando Hacer una privada Padrinos Va Ahí si me quieres Ir agregando Agregame Padrino A ver Déjenme ver Si puedo sacar Puntillos Si vamos a hacer una Donde lo voy a Saludar al gato Seguir Lo voy a envisar Al vato Ya bro Invítame Aguantame 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 Ay no perdón Padrino Hice spam Miguel Yael Méndez Moreno Dice Me basa Cinco mil Diamantes Ah millones Es que lo miré Puro reújo Ojito Dice Crea dale Siquir Miguel Yael Méndez Esté buscándolo En la ficha De Este Esté buscándolo En la ficha De hacer una Lobby Dice Dice el comentario Y al segundo Lo repite Ah Es el bot Marino Es el bot Si eso es normal Es el bot Siquir Yapal Roblox Whitman García Siquir Yapal Roblox Está complicado Marino La primer trimestre De migración Sabía querer Entonces te vi Muchos de veces El único persona Que respondió Todas mis preguntas Entonces decidí Verte más Ojito Entonces estoy haciendo Las cosas Ustedes dicen Que estoy haciendo Las cosas Últimamente Marino Siento sinceros El grupo Dentro del grupo De Siquir Es Jorge Que sería yo Del top El podio El podio Dice De lo catnap ¿Qué es eso? Es la de la encuesta ¿Verdad? No ¿Cómo se consiguen puntos? Lo que me ganan Hasta comprar puntos Si se pudieran Es que quiero hacer Una lobby ¿Por qué cuestan Las lobbies En este perro Juego cagado A la PQ A ver No se puede A ver No, 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 no No se puede hacer Lo siguiente Unirse rápido Así Y Ah Así no se puede A ver Los invito Los invito A ver Únanse Seco Adam Quezadilla Pepe Y Martínez A ver Métense Métense Con ustedes Creo que se llena No vamos a decir Equipo todos Pero Algo es algo Pero únanse rápido Únanse rápido No van a alcanzar No van a alcanzar A entrar Ya para jugarlo Ya me va a acabar La pinta Mi teléfono Para mi opinión Estás yendo Viento Yo tengo Ese juego Ojalá te Catnap Imita Así que Eh Ah ¿Te volviste conectar Samurai? A ver ¿Quién me falta? Me falta el seco Nomás No Seco Únete Pues Seco Únete Dice Soy nivel 1 ¿No puedes jugar Siendo nivel 1? Dice Eres un pendejo Si les esto es ¿Por qué no me lee el Bob Hasta que me lee? Ay Ya te leyó Te leyó Padrino Dice ¿En serio piensas eso de mí? No puedo jugar Dímelo ¿En serio piensas eso de mí? Coméntame Eh ¿No te dejo jugar por ser nivel 1? Dice ¿Cuándo vas a comer? Me gusta Cuando Coms XD Yo creo que mañana perdiendo Porque ahorita ando bien lleno Hoy Jesús Hola ¿Qué rollo Jesús Rosales? ¿Cómo estás perdiendo? ¿Cómo estás perdiendo? ¿Cómo estás toda la vida? El día de hoy Bienvenido a mi apa Dice Padrino me vas a regalar 50 billetes de amantes azules Y ya compro lo que quiera Y en la colaboración Que Mr. Beast Ojito Con Mr. Beas Vamos a regalar Una agotación inagotable De chocolate Dice Espérame secretas Espérame papá Si quiere invita Oh Te lo veo infinitamente mucho Mi papá Te lo veo infinitamente mucho En serio No creas que es bromas En serio te lo veo Compadre Todas las críticas Destructivas Yo las aprecio mucho Eh ¿No me sale el samurai? Aquí está Shani Ya te invité Padrino Ya te invité Dice Si quiere invita porfa ¿Cómo te va? Bastante bien ¿A ti qué rojosos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi papá? ¿Cómo te va? Eh ¿Eres Mr. Beast? ¿O por qué no le dan muchas cosas? No Padrino Tengo suerte Es Es Mi palabra Tengo algo de suerte Entonces No No soy Mr. Beast Pero Ojalá algún día Pueda hacer algo parecido Ya Bru Llorando Fuerte Llorando Fuerte Llorando Fuerte Llorando Fuerte Llorando Fuerte Llorando Añadir Solicitar Intercambio Añadir Amistades Estos vatos Ni siquiera están en la lobby Se me hace ¿Verdad? ¿No los podemos sacar? Estos vatos Se me hacen que ni siquiera están Loco A ver Dice Eh Acá Sácame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabía? Miguel Sigue así Y un baneo ¿Qué pasó con Miguel? ¿Qué pasó con Miguel? Ya Invítame Para ya callarme El pedo es que no ¿Tú puedes hacer lobby Miguel? A lo mejor tú puedes hacer lobby Coméntame si tú puedes hacer una lobby A ver Miguel Coméntame si tú puedes hacer la lobby Y me invitas Coméntame Coméntame Miguel Si tú puedes hacer la lobby Para que nos invites Porque si no Nos van a Nos van a hallar aquí Parido Coméntame Miguel Si tú puedes hacer la lobby Que sea así De este ¿Cómo se llama maestro? De armas Algo así Dice Está haciendo spam No Si me iría pariendo Pero igual a lo mejor Si me iría pariendo Pero igual a lo mejor si puede hacer la lobby Hola no me lee el bote Y si me lees Un hijo de su putra muser Que rollo pariendo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Toda la vida El día de hoy Bienvenido mi papá Se me quiere ir la voz No sé por qué tan temprano Desconozco Por qué tan temprano No me pasa eso tan temprano Entonces Algo quiere decir Algo quiere decir Un agotamiento Extraño 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 Este Yo creo que ya no voy a hacer directos en TikTok Creo que TikTok No es la herramienta para mí El TikTok lo voy a utilizar más para subir videos Y luego ya A futuro hago directos Pero Ojo Alfonso ¿Qué onda? ¿Qué rollo Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido mi papá ¿Quién quiere un sorteo de un baneo de 100 años? Yo no mi papá Se me apagó el teléfono y me estoy descargando en el otro No perdón por decir No me baneé Sotoni 68 Nomás chilear con la gracia de pared Que no sea reírsela a alguien Con que no sea reírsela a alguien con eso Dice ¿Quién quiere un baneo de 24 horas? No perdón por decirte pendejo No me banes porfa Quiero moderador Que salida barra baja 1234 Eh Miguel ¿Tú puedes hacerlo? ¿Ve? ¿Ya la van a iniciar? Es que no uno quiere No quiere Necesitamos Es que este juego está bien salida Porque Tienen que ¿Cómo se dice? Dice ¿Quién quiere un baneo de 24 horas? J-O-G-T-B Dice Uno de dos Yo no Seco barra baja días Dice Información expiró ¿Ya la van a iniciar? Alfonso Tom Buscar uno que tenga poca gente Parino Jugamos Yo tengo ese juego El Samurai Nise Tu Jorge Ok Los invito Los invito A ver si esta empieza A ver si esta empieza A ver si esta si la empieza El perro infeliz Dale a mi papá Dale a mi papá A ver una vez A ver si esta si la empieza Inicia la vida de Eh Aviso Aquí va a bajarlo No banees No banees No mentira Me va a banear Así que No No lo banea Lo quito Si los utilizan Al venzo Lo quito Pero no No banees J-O-G-T-B A ver a ver Unanse unanse parinos Punto punto El Samurai Nise El Pepe ¿Por qué no me dije Invitarlo? Unanse unanse parinos Unanse unanse Ojo Ciro Que rojo Ciro Como esta perdido Como esta la vida El día de hoy Bienvenido mi papá La sala expiró Pero si seguimos dentro Aquí parino Como que expiró Este juego Esta muy complicado Ya no servimos Los moderadores Como que no Mi papá Si se están robando El machine Creo que en esa sala No iniciará Creo que en esa sala No iniciará Como se crean Secretitas 3000 Punto CR Dice Como se crean Si es que El Samurai Se crean 3000 Punto CR Mira Te explico Te explico como esta el rollo Te vas aquí No hay quien banear Le picas donde esta el modo Le picas aquí Dice sala Que tiene una casita Y luego en crear sala Te voy a pedir que tengas Uno de esos Le picas sin obtener Y lo tienes que comprar aquí Pero necesitas 3000 Y yo no tengo 3000 Perdón me tuve que ir Un momento No te preocupes Panda Te agradezco muchísimo Que regreses Parino Y a ti panda Que eres nuevo Recuerda que si estas activo Y suscrito Estas participando En un sorteo Parino El sorteo pasado Todavía no lo pago Lo ganó Liz No lo he pagado Porque tengo un problemilla Pero si lo voy a pagar Si checas ahí En el canal Ya te hemos pagado Los dos primeros Sorteillos Se pone la región ¿Verdad? Se pone América América en la región Se pone la región ¿Verdad? Si quiere Sí Región América Parino ¿No se pueden comprar Esas monedas? ¿No hay la moneda? ¿Recargar? ¿Eso es aquí? ¿Sabrino? Ya no servimos Los moderadores No hay nadie Para banear Ah Parino ¿Cómo? ¿Qué no? Mi apacerita Me estaban spameando Claro mi bro Ya me suscribí Desde que te vi El samurai Ojo Tengo que infinitamente Mucho Y me he parrifado Si cierro, si quer J-O-G-T-B ¿Cómo? Dice Si samurai Si cierro, si quer ¿Cómo se comparan Esos puntos? Dice Picale al lado En las monedas en más Sotoni 68 No, pero el más Es del oro Es que el más Es del oro Y ocupamos monedas R, parino ¿Para cuándo Los tacos de rata Con limón Y un poco de chorizo Cagado Ha cargado Puede ser pronto Lo que te digo Llega 10 minutos después Soy yo O tú Eh No, creo que es el delay Que hay en el directo Parino Lo estoy seguro No, no No, es el delay Del directo Perdón Es el delay del bot Parino El primero que haga algo malo ¿Cómo? Amanece O haga spam Para su casita Exactamente Ojo Karina Díaz Oyo Oyo Chupo Qué rollo Karina Díaz Cómo estás Parino Cómo ha tratado la vida Bienvenido mi papá Ya Arrojiste mi papá Los sorteos normalmente Lo hacemos en viernes Pero Digo en sábado Perdón Pero a lo mejor Los muevo para viernes Ya no sé Esta semana Lo más probable Es que lo continuemos Haciendo en sábado Pero a lo mejor Los movemos para viernes No, no estoy seguro Pero Vamos bien Karina Díaz No el ciego Es hola Qué rollo Qué rollo Karina Cómo estás Parino Cómo estás Parino Ojito Presta Eh Cómo se podrán hacer Bueno No hacer Agarrar esas monedas Sin tanto pelo Pero sin tanto pelo Pues Es el chiste Inactivo 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 Soto incumpliste Las leyes Un baneo De uno día Es que están inactivas Pues Ese es el pedo Hacen salas Pero las dejan inactivas Y Miguel no me dijo Si tenía salas Sotoni 68 Miguel le dijo Si tenía salas No papo No mentira Dale Estaré pendiente Padrino Ya lo que esté Mi papá Yo creo que nos vamos A jalar Dale Estaré pendiente Padrino Bro Tienes Ay Jota Oje Te ve Dice Sotoni Yo también Quiero a tu prima Monedas Para Hacer Salas Si no puede hacer salas Padrino Nos vamos a ir ya Al Roblox Porque la neta No nos No vamos a poder jugar Todos Aquí nos van allá ¿Quieres jugar Otra partida Después de esta? Martínez ya no Sotoni Sotoni 68 Nise Te regalo Jorge A ver si contesta Estoy bien mofiado Las piernas Padrino Las cosas como son Yo creo que nos vamos A brincar Otro juego Padrino Pueden ayudar En intentar Iniciar Una partida La neta La neta Ojo de ver Andres Samurai Del orto Jotao GTV Dejen pongo en pantalla El Roblox Andres Nise Es de chill Samurai Sotoni 68 De chill De chill Nise 19 Años Sotoni 68 Nise XD El Samurai Jorge te presto A mi prima Jorge te presto A mi prima Ojito Vamos a jalarnos Este me gusta Mucho Padrino Los voy a invitar Los voy a invitar Este me gusta mucho Ahorita Vamos a darle este Y luego le damos A otro que ustedes me digan Hay hay objetos favoritos ¿Qué es eso? Vamos a darle este Y luego nos vamos a otro Este me gusta mucho Este era el que quería jugarlo Otra vez Mi hermano lo encontró El otro día Mi hermano lo encontró Y pues quería jugarlo De hecho Si vieron Salió en el video Esa parte ¿De una panda? Dice Bro te quiero aconsejar Trata de poner numeral En los shorts Como hashtag Padrino O sorteos Corre jalando Y consiguieras Una que otra vista Ok Vale De hecho Yo creo que voy a Voy a recibir el short De hoy Porque no le puse nada Lo voy a recibir Y aparte noto Que tengo más vistas Cuando lo supongo En la noche Entonces Yo creo que lo voy a Como uno Agrégame como De secret John Bajo Y en la Tepa Y no sé cómo Salgo aquí Agrégame Deja a ver Si puedo A ver salud Deja a ver Si puedo hacer Si puedo hacer un servidor En ese mapa Dice Quiero jugar Roblox Pero me banearon Por siete días Por decir a un hacker Puto hacker Y era uno de los hackers Que era el último Dice No, no es legal Que salir Ah, sí, sí Puedo hacer Crear un servidor privado Vamos a ponerle Dice Picale a su perfil El Samurai Dice La quieres El Samurai Dice XD Alexander Hola, soy nuevo Me saludas Un saludo a Alexander Amir Que me he perdido Como está Como está Toda la vida El día de hoy Bienvenido Un saludo a nosotros Donde quiero que Vives Para ir Un saludo a México Mi papá Bru, te dije Que tengo Once mil Cuatrocientos cincuenta Y cuatro D.F. D.F. ¿Qué es eso, Padrino? Benicio Tengo doce años Bienvenido Mi papá Te digo Un piropo A ver Rájale Rájale León Dando la muerte Rájate mi papá Padrino Agregame como Decir que Yamaha Y el GAT O si O si me pasas El Dice A ti para jugar Agregame como Decir que Yamaha Y el GAT Mi mamá León de la muerte Dice Te digo Un piropo Quesadilla Barra baja Mil doscientos treinta y cuatro Y dejen acepto Al 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 Panda Fichas O sea Monedas Ah, perdón Padrino Es que no miré el mensaje Y como tardaron un poquito De ese rollo Le dicen No, pues vamos a Roblox Entonces Mañana vamos a Combo Y Bloodstrike Padrino Ya sabemos que tú Las tienes Entonces Para que le calles Mañana Padrino Se encuentran En un museo Muchas veces Están delante De un espejo Así como tú Cuando miras Tu reflejo Ojito Me quieres enamorar O qué rojito Primavera Mi papá Dos años Y tú ¿Qué rojo? 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 Mejor te paso el mío Padrino Me llamo A ver Te voy a agregar Padrino Pero espero que sea El nombre único Porque siempre me mandan El nombre Que hay como 15 Con el mismo nombre Espero que me has mandado El Que sea el nombre único Ay caray A ver Amigos ¿Eh? ¿Aquí? ¿Buscar? ¿Ah? ¡Nah! Tú sí eres Tú sí eres perro Loco Porque siempre me mandan El de arriba Loco El Cristian Y ese Van a haber como 500 Cristian Entonces Te lo agradezco No es confidentemente mucho Me agregaste Me agregó mi papá Agregame como decir Que yo me agregateo Mándame tu nombre Único Padrino Que es el de aquí abajito Porque si me mandas El de arriba Hay como 500 Con el mismo nombre Dale no tranquilos Es único Jajajaja Tranquilo Una disculpa Una disculpa Para Miguel Puse tu código En Fortnite Ojito Te lo agradezco Alexander Muchísimas gracias Padrino Ya sabes que Cuando compres un pase O algo así Te agradezco mucho Que lo utilices Y si me mandas Una foto Padrino Te doy doble participación En el sorteo Y si no alcanzas A participar En el sorteo Te pongo una participación Aunque no hayas Alcanza a participar Ya no importa Porque es un vivo Mañana Mañana Vamos a ver Bloodstrike Otra vez Padrino Por si te quieres jalar Y ya pues tú Pones las lobbies Es que hoy tuvimos Muchos esperos De las lobbies Padrino De que no podíamos Hacer lobbies Espero que sea El nombre único Padrino Que siempre me mandan El nombre Que hay como Quinieros Con el mismo nombre A ver Nice Rifado Rifado Por si te llamas Igual arriba y abajo Dice Ok Quesadilla Barra baja 1234 Dice Siker Voy a jugar A mí me bañaron Por dos días Por liga Andrés Gobierna Gobierna Con su prima Y su salto Para ganar Ya te acepté Váboa Si ya me aceptaron Vamos a darle Padrino Dice Gobierna Gobierna No podíamos Hacer lobby Pero no Estaba preguntando Si alguien podía Hacer lobby Y Miguel me dijo Pero ya que me ha salido Padrino Entonces Ya te acepté León de la muerte Es único Si 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 Es único Ojo soy 505 De perro Jugamos a Roblox A la temía Va Muchísimas gracias Por estar aquí Te deseamos yo Que te suscribas Así que dejes Tu Ay mi amor Y aquí verá El direct talking Para Ok va va Salados Salados Y panfleta Panfleta 990 Que robo Padrino ¿Cómo estás? ¿Cómo te da toda la vida? Bienvenido mi papá Dice Dice Mi mamá Que si la mojo No va Samurai Dile que si Dile que si Salados A las 64 votos Satania 68 No Jorge 65 Me llamo Eh Llame Voy Adiós A todos No veo Martínez Soy panfleta Ok Ok Te lo recomiendo Mucho Eh Soy 505 de perro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soy 505 de perro ¿Qué es eso perrito? Sotoni 68 El samurai Dice ¿Qué pasa con Sotoni? Eh ¿Qué es eso? Soy 505 de perro ¿Qué es eso? Ojo desbaratado ¿Estás ahí poniendo? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido mi papá Ya estoy listo Estoy viendo si Soy 505 de perro O no sé Si no me lo mandan En 10 segundos Le damos de huella Para los huevos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás perdiendo? ¿Cómo estás perdiendo? ¿Cómo estás perdiendo? ¿Cómo estás perdiendo la vida El día de hoy Bienvenido mi papá ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu pierna? Mi papá ¿Tu pierna? Me acuerdo que me dijiste que era Era la pierna ¿no? Eh Más moderador Chupas Ya que quites los autos moderadores Estoy dentro Su pierna Y su canción Me gustan tus directos Saludos infinitamente mucho a Alexander Espero que siga siendo así Y espero que vengas seguido Parino Te agradezco mucho que vengas seguido Porque si estás activo y suscripto Puedes participar en un sorteito Mi papá Ahí puedes checarte los directos del Eh Sábado Y mira Hace el último sorteo que hicimos Parino Si me meto tendré que salir Te hablaré por el chat De Roblo ¿Ya lo hiciste parino? Segundos te baneo A ver los invito Los invito Los invito parinos A ver A ver Ojito ¿Qué película miraste parino? ¿Qué película miraste mi amor? Pate que estoy invitando a gente Que no está ni en activo Así que deja Me meto aquí Va a meterle Métete quesadilla ¿Por qué? Pude ¿Qué te pareció la película parino? ¿Te gustó? León de la muerte ¿Te gustó la película o qué? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Si me meto tendré que salirme pipipu Te hablaré por el chat de Roblox Ya no falta nadie ¿no? Ok vamos a darle Suscríbete Ojito Gracias por el video Ojo ¿Qué rollo desbaratado? ¿Te has ganado? ¿Qué rollo desbaratado? No Panfleta barra baja 990 ¿No? Según yo Dale Dale Voy ya en el nivel 33 A mi canal Yo Oye padrino Jorge y el Samurai Están peleando Banea los padrino Relajen Jorge y Samurai Relajen padrino Relajen No se me peleen aquí en el chat Porque me pongo nervioso No quiero quitar a mods No quiero quitar a mods Suscríbete Sotoni 68 Dice Oye padrino Jorge y el Samurai Están peleando Banea los padrino ¡Hala! ¡Vecky! León de la muerte Dice Ya Soy 505 de perro Dice A mi canal Me voy a vivir Ya le arrojiste Este Andrés Lo mismo definitivamente Mucho me paga Esto aquí en el directinho Ah No pensé que estuviera Tan difícil ese No estamos peleando Andrés No 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 Me voy a mimir ¿En qué nivel vas a En qué nivel vas a Esperarte Dice ¿En qué nivel vas Pa' esperarte Si quer Es el 21 ¿No? Sí Voy en el 22 Voy en el 22 Alexander Amir Godínez Este mapa lo jugué hace mucho Y es el que más me divertió Ojo Si viene alguien de tu parte ¿Verdad Jorge? Que no estamos peleando Alexander Si viene alguien de tu parte También tienes una participación extra En el sorteo Así que si viene alguien De tu parte Y se suscribe Y te desarrollo Que se pueda comprobar Que no eres tú mismo Tienes una participación Bueno Tienes una participación extra En el sorteo Gracias por compartir El directo Para mí No te ves Definitivamente Mucho Ok No me fui Soy gilipollas Soy gilipollas Esas que en Scoot Tienes padre Y no se antoja Para un caldo Han provecho Ojito Miguel Yael Méndez Moreno Dice HJDPT A la vez Que si yo pereza Iba acelerando ¿Qué pedo? Bro no me deja unirme No me carga No me deja unirme No me carga A ver Me dejame Me salvo Y me vuelvo a meter ¿Qué te uñas mi pa? Perdón padrino No puedo jugar Ese juego Me da mucho lag Y eso Yoaco Semidioses Que raro padrino Como sos Como de toda la vida El día de hoy Bienvenido a mi apá Que rito primavera ¿Por qué no te deja? ¿Por qué no te deja ángel? ¿Esto por qué no te deja parrino? Andrés A ver Andrés Que hice Dios Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Miguel? Coméntamelo mi apá Dice Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me creyó? ¿Qué pedo? Joaco Semidioses Dice ¿Qué raro? Joaco Semidioses ¿Cómo estás pariendo Como de toda la vida El día de hoy? Bienvenido Bienvenido Hoy estoy mirando Que está mullado Dice Siker Puedo agarrar Ruskin Para hacer un caldo Sí que puedo Agarrar Otroskin Para hacer un caldo Un caldo de uña Mi apá No se llega más No se llega más Un buen caldito Buen caldito De skin De Sikker Uf Quédate Dímelo Miguel ¿Por qué cuando te acepto Siempre se quita? ¿En dónde padrino? ¿En dónde se quita? ¿En dónde se quita Miguel? ¡Ojo bicho! Sí bicho Lo miré Y ahorita ya no me voy a dar un nada Mi apá Dímelo 505 Te lo agradezco infinitamente mucho Mi apá Espero que venga seguido La gente me caíste muy bien Y espero que venga seguido Mi apá El juego Bloodstrike El Samurái Dice Que moderadores hay Repórtense Soy 505 de perro Repórtense los mods Dice Si yo te sigo Ojo Atrasco infinitamente mucho Mi apá Refado Y recuerda Que si estás activo En los directos Puedes participar En un sorteo Que se realiza En los sábados Para que te estés activo Para que te estés pendiente Y pues que tengas la oportunidad De ganarte algo 990 Dice Voy a llegar al 30 Y ya nos vamos al campo de batalla Porque creo que alguien más me dijo También que no le agarraba Dice Samurái Porque tienes esa llave inglesa Eres muy fachero De lo que definitivamente Mucha mía Dice Allá se oscureció bien ¿Qué me vas a dar del legal? No, acá no se oscureció Aquí donde yo vi un parino Se puso Como cuando describen Los gringos Las películas mexicanas Así como anaranjado Si ganas parino El que gane en el sorteo Se gana una skin Un pase de batalla O algún accesorio De su juego favorito ¿Cómo puede ser Roblox? ¿Cómo puede ser Roblox? O sea Puede ser algún artículo De este juego Roblox O una skin Un pase de batalla Del juego que te guste Eres mi mejor youtuber Cara sonriente Sonrisa Ojito Que se diga Es que tú eres refado Mi padre eres refado Dice AXD Arróbate si quer Dice Hola soy nuevo En tu canal Miguel Miguel Méndez Moreno Dice Y como cara pensativa ¿Qué fue eso? Andrés Dice Arróbate si quer ¿Qué puso eso? ¿Quién puso Hola soy nuevo En tu canal? Ojo a tu veranda Dice Hola te si quer Soy J.A.C.G Perdón Por no venir A tu directo Del sábado Es que lamentablemente Se murió Mi papá Sudor frío Llorando fuerte Mira si eso ya El samurái Dice Wow evento canónico Siker se conoce A Siker Realmente no No sé qué decir Ya que Dice Oye me pones Pues entiendo perfectamente Que no hayas venido Parino Entonces no te sientes mal No te sientes mal Parino Y como que Siker Soy 505 de perro Puedas sentirte pronto Mejor Sé que es muy muy difícil Y la verdad No lo entiendo Por completo Porque yo no he vivido eso Dice Ya regresé Exactamente que decirte No quiero cagarla Porque me caes muy bien Porque te quiero Y espero que pronto Puedas venir Y pasarla chido Y Pues que pronto Puedas estar aquí Parino La verdad Pronto Pronto Se va a jugar Pero ya Espero que pronto Vengas Que vengas A pasarla chido Que yo pueda hacer Que te sientas Un poquito mejor Que poco a poco Este Puedas llegar a ese punto En el que Puedas vivir Un poquito más tranquilo Entonces Perdón Si no puedo decirte Unas Vamos a hablar Para la gente de Nicaragua Desde Sonora en México Mi papá Así que Disculpa Si no puedo decirte Unas palabras Muy muy exactas Pero Es que tampoco quiero cagarla Porque me caes muy bien Y porque los quiero Entonces Digo lo que puedo En medida de lo que sé Es decir Que me pones En moderador Si estás activo Parino Y actuando Como si fuera En moderador Te lo pongo Sin pedo Al gol De mi papá A ver Déjenos invito Déjenos invito Cristian Y Minilinda Pero estabas en otra parte Ah no pero Minilinda Está aquí Ya los invité Ojito Ojito Jálense Jálense Consuelo Está muy fuerte Ánimo Exactamente Es algo que Está muy fuerte Parino Entonces Él es mi clon Hagamos un pipí ¿Quién gana? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Se vuelve a dar cuenta Con mi nombre? ¿Te protegeré? Decir que va Va a dejarla Argentina 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 ¿Quién se va a jalar? ¿Quién se va a jalar? A ver Ya les invité Ya les invité Parino Ya no los puedo Volver a invitar Yo les invité El Zamora Esmeralda Te entiendo Por haber perdido Yo también Pero sé fuerte En tu hola Si es que familiares Si he perdido Pero es que Familiares A un familiar Como puede ser tu papá Tu mamá O tu hermano Ahí si es un Es otro pedo Porque un familiar Te duele Pero un familiar Tan cercano Es que Oye más O sea Por eso Por ese lado Yo no lo entiendo Ya se Estamos jugando El de campos De batalla Los guerreros más fuertes Algo así se llama ¿No? Algo así se llama Saluda a los argentinos Un saludo Para todos los argentinos Desde Sonera México Mi apa ¿Quién dijo? Tío Soy 505 De perro Dice Y es que igual No tengo Mi seda actual Es un antiguo Que tengo Y me iba a soltar Para que Me digas En mover Nada No te preocupes Bueno Tengas tiempo de volver Te lo doy Espero que eso Te haga sentir Un poquito mejor Sé que no es Algo súper grande Así que digas Uff Pero si eso Puede darte algo Te lo doy Nomás Utilizarlo con cabeza Y Este No hagas nada malo Con él Y Como digo Perdón Si no tengo Las mejores palabras Para ese tipo De ocasiones Pero es que No quiero cagarla Porque te quiero hermano Pero Hola bro Hola ¿Qué pasó? Se me fue la luz Nada Estamos aquí en el Rablax Me patas Claro Qué rollito Joaco Eh Me pasó hace mucho Pero algo falta En mi corazón Exactamente Entonces tú Si lo entiendes Yo por eso No quiero hablar De más No si es Mi teléfono Porque en el directo Parece que no se ve Casi El juego Tipo está A la mitad ¿Se ve el juego A la mitad? No creo que No Si 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 Es el directo Es el directo Es el directo No mira eso Gracias 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 Es que Es que Es que No mira No mira Dice Netanse al juego Soy 505 de perro 505 Ahí está Ahí está Un desbloque Un desbloque Un desbloque Un desbloque Ya gracias Gracias El quesadilla Me va a desconectar Loco Dice X D Pampleta Gracias Que se diga Dale Esmeralda Hola No 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 Tu puedes Hola Que raro Que raro Joaco Como estás Prende El día de hoy De chiqui Ya que quita Moderadores Pongo moderadores Dice Tu puedes Moderadores A los que no son activos Miguel Yael Méndez Moreno Dice Y se reportaron Denuncia Denuncia No pasa nada Verdad Perdón Soy 505 de perro Fue la encuesta Creo No denuncia Si denuncias Denuncias el canal No denuncias la encuesta Me denuncias a mi Y eso puede hacer Que me borren el canal Entonces no le piques Denunciar Te acuerdas de mi Claro que si bicho Como no me acuerdo De ti Aparte tu comentaste No me acuerdo Si fue el short O el video Entonces Me acuerdo de ti Dice Te acuerdas de mi En la calle negra ¿Cuál es la calle negra Padrino? De el padrino Es el del Ojo No sé si que era falsa ¿Quién hizo eso? Lo de la cuenta esa Acá no hay ninguna calle negra Te acuerdas de mi Creo que si bicho Como no me acuerdo de ti Aparte de que comentaste Un video Ajá padrino Que se me muero ¿Y eso por qué cosa? ¿Eso por qué cosa? El samurái Dice Solo somos yo Y si que solo Nos vemos Y Nos vemos ¿Al lejano Soy esquizofrénico Y Ojo Y ¿Cómo es eso? ¿Qué se siente? ¿Qué rollo? ¿Por qué? Yo no sé Padrino Me gusta platicar Entonces Con una disculpa Si me meto mucho Si no me quieres decir No me digas Padrino Pero si me gusta mucho Platicar Más que nada Por eso hago los directos Padrino Porque me gusta platicar Miguel Yael Méndez Moreno Dice Me llamo John Alejandro Soy esquizofénico J.O.G.T.B. Dice Padrino Porque me venga más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Y más fuerte Argentina Que rollo Que rollo Padrino Coméntame En mi casa Ni se vio el eclipse Se vio chido el eclipse 1v1 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 ¿Listo? No, no No, no No, no No, no El samurái Dice En mi casa Casi ni se vio el eclipse Soy 505 De perro Yo no soy 505 Dice El otorrino Laringólogo De Parangaricutirinicuar Se quería desotorrino Parangaricutirinicuarizar El desotorrino Laringólogo Persona sorda Persona sorda Persona sorda Persona sorda Persona sorda Cara pidiendo silencio Cara pidiendo silencio Cara pidiendo silencio Me das un moderador Es que eres muy nuevo Parangaricutirinicuar Ya que lleves un poquito más En los directos Te lo doy sin problema Parangaricutirinicuar Pero si tengo que quitar Moderadores primero ¿Cómo esquivaba? Ya ni me acuerdo Cómo esquivaba Yo creo que voy a jugar Con el control Porque con el control Si me acuerdo Cómo esquivaba A ver voy a Este lo voy a jugar Con el control Porque no me acuerdo Cómo esquivar En el teclado ¿Ojito? ¿Ojito? No, no, no Me tuvo unos arcedazos Ojo, ojo, ojo ¡Vamos ya! En la pura chompita Mi pa Dice ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí Mi pa Y mismo que si Quiero ser su amigo ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí De uña mi pa ¿Dónde vas? Parino Dice ¿Qué pedo con el Andrés? ¿Por qué? ¿Qué pedo con el Andrés? ¡Está muy joven mi amor! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice ¿Qué pedo? Ah, Andrés Eso no es gracioso Eso es gracioso Ah, Andrés ¿Qué pedo con el Andrés? ¿Qué pedo con el Andrés? ¿Qué pedo con el Andrés? Dice Bueno, adiós Vaya mi papá Te voy a poner infinitamente Muchos gracias Estás aquí, parino Estoy atrás de ti, papu Estoy atrás de ti, papu ¿Eres mi lomo? ¿Qué pedo? ¿Eres mi lomo? ¿Cómo estás atrás de mi papu? ¿Cómo se metió Cristian? ¿Qué te haces? Te amo, bebé Para cincuenta Seguir Esmeralda Guzmanco Dice Se cuidan de la muerte De mi papá Llorando fuerte, Andrés No, no Yo no me burlo Yo no me burlo Yo me estaba burlando Del Andrés, loco Bueno, no burlando Me estaba riendo De que literalmente No se juega con eso Pero no No me estaba burlando De ti, parino ¿Qué pedo? ¿Cómo canjeo? Segunda miración hacia abajo Canjear Y pones Viejo sabroso Hola con doble A Te amo Eh That damn it Oh ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No me acuerdo ¿Qué más hay? Aguante Messi Me saludas Quiero ser mi amigo ¿Quieres ser mi amigo? Claro que sí Aguante Messi Que es referente Un saludo Un saludo Un saludo De Sonora, México Mi papá Y claro que sí Podemos ser amigos Sin problema Alguno Mi papá De uña Esmeralda Te recomiendo Que no te pongas Tan sentimental Si no lo vas a recordar Más Y te pondrás Más triste Lo digo Por experiencia Viejo sabroso Ah Sí De viejo sabroso No me acuerdo No me acuerdo Si dije Se les diría mucho Que te suscribas Se les diría mucho A todos Para 200 Seeker Poids No, nice Cosway Dice Yo no vuelvo A jugar Ese juego El padrino Me ponía Unas verguisas ¿Por qué? Jálate Jálate Teto Y mañana Vamos a hacer Directo De juegos H Los espero A las 6 30 de la mañana Aguantame Si no te puedes suscribirte Para nada Lo quedas Militamente Mucha Mi papá Ripao No te escucha el meme No te escucha el meme En serio Dice Arroba Jota O Que te ve Has canjeado Viejo sabroso Para 100 Si quer Lo bajé De pechito Lo bajé De pechito Eh Gracias No puedo Se iba Nomás Porque si Mi pana O Alexander Eres mejor jugando Que yo Venga Si es Alexander Te jalas O que el rodito Pero me va a ver Mi papá ¿Vito? Dice Eres mejor jugado Que yo Esmeralda Guzmán Dice Gracias Samurai Miguel Dice ¿Lo que nos notamos Con entonces Fuimos ¡Ah! ¡Eres tú el de Sikker! ¿Qué pasó, Anthony? Me asustaste, mi apodita. ¡Caray! ¡Están usurpando mi identidad! ¡Vamos! 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 ¡Pampleta barra baja 990! ¡Pampleta barra baja 990! ¡Dice! ¡XD! ¡Pampleta barra baja 990! ¡Dice! ¡Buena Sikker! ¡Esmeralda Guzmán! Buenísima, buenísima casatilla. Padrino, no se escucha el meme. No se escucha. Tengo que ver qué rollo entonces, Padrino. Porque no le he movido nada en sí. Padrino, no se escucha 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 en sí. Padrino, todo un insanote. ¡Ojito! ¡Esmeralda, agregalo como de Sikker barra baja yetek! ¡Ojito! Unos buenos artenazos. ¡No! 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 ¡Vamos el W, mi amor! ¡No me canso de llegar! ¡Oh! ¡Me lo equivoco a todos! ¡Hijo de eso, Mauser! No, con ese siempre me equivoco, loco. ¡Ojito! Un buenos artenazos. Pamfleta barra baja 990. Dice, déjate ayudo. ¡Andrés! Dale, dale, casatilla. Dale, casatilla. ¡No buenos artenazos! Tienes razón, con eso no se juega. Me voy a matar, perdón. Llorando fuerte, llorando fuerte, llorando fuerte. Tampoco digas eso porque tampoco digas eso. Dice, el padrino me dejó traumado con ese juego. ¡Ja, ja, ja! El samurai. Dice, tampoco así, Andrés. Ajá, tampoco así, tampoco así. Ese ya es un... Es algo ya muy, muy canijo, pa. No, no, no. O sea, todos cometemos errores, padrino. Todos cometemos errores. Entonces... Este, nomás no hay que hacer comentarios así porque sí está complicado en esas situaciones. Segundo directo de Free Fire. No importa si jugas en otra region, yo te miro. Pues jugaría a la mía, padrino. Entonces... No podrías jugar conmigo, padrino. Eres bueno, jeje. ¡Ja, ja! Si jugara Free Fire sería en mi costa, padrino. Entonces... O sea, en mi región, pero... Aquí el pedo es que podamos jugar todos, pues. Esmeralda Guzmanco. Dice... Gracias, samurai. El samurai. Dice... Si quieres, juegas en Estados Unidos. Exactamente, yo juego... Eh, eh... Bueno, no. O sea, soy en la región de Estados Unidos en Free Fire. No juego porque no... En realidad no juego. Subí a nivel 15 en la cuenta de Sudamérica por el... Por el Jorge. Para pagarle su... Su... ¿Cómo se dice? Su... Su pase de batalla. Pero, pues, en sí, no juego Free Fire. El samurai. Dice... De nada cara sonriente. Aparta, cara de nalga. Órale, órale. No importa, pabrino. Igual te miro. Va, entonces a lo mejor... Si es... En ese caso a lo mejor sí lo hago, pero va a ser un... El samurai. Un ratillo nomás. Dice... Te ayudo a subir a heroico. Ojito. Esmeralda Guzmanco. Ojito el samurai. Dice... Ya te mandé solicitud. Va, ahorita te lo acepto, pabrino. El samurai. Dice... El samurai. En veinte horas porque de seguro bajamos más de lo que subimos. Bicho setecientos veintinueve. Dice... Sabes toca. No me toca. Que toca, pa. Que toca y toca y toca y toca y toca. Andrés. Dice... Ah, gracias. Dios de Dios. Gracias por el correjo. No lo vuelvo a decir. Llorando fuerte. Soy la silla. Llorando fuerte. Cada sonriente. Dice... Arroba te si quer. Dice... Tu nombre. Tu... Off the air. Dice... Agarren pan, pabrino. J-O-G-T. Dice... Bueno, pabrino. Y te voy consejos. Dale, dale. Pampleta barra baja 990. Dice... Te lo dejo. Dicho setecientos veintinueve. Dice... Sabes toca la jugada. Ah, sí, sí, sí. Dime la barra baja 990. Dice... El Soho. El Samurai. Dice... Si quer pon pared agachada cara sonriente. Pon pared agachada. Andrés. Dice... Caja la silla que tienes atrás tuyo. Esmeralda Guzmanco. Dice... No, pabrino. Todo es mejor. Todo es mejor que eso, pabrino. Todo es setenta y siete. Era la cuenta antigua de mi hermano. El Samurai. De tu hermano o hermana. Dice... Tu pega todo rojo XD. Tu pega todo rojo. Arróbate si quer. Dice... Los puños que tienes como de juego cuestan globux. Puños de fuego, no. Estos son... Estos son parte del mapa, pabrino. Dices eso, no. Que a mí están fuego y eso, pero... Son parte del mapa, pabrino. Dice... Padrino le toca su menoseada diaria. Ya toca, ya toca, pabrino. Te tardaste, pabrino. ¿Qué se le pasó a la hora? Bruno Bíceps. Dímelo, Bruno. Hola. ¿Qué rollo, Bruno Bíceps? ¿Cómo está, pabrino? ¿Cómo está, pabrino? Le doy bienvenido, mi amor. No, 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 no. Andrés. Dímelo, dímelo, Andrés. Eres un sabio corazón rojo, cara con ceja alzada. Otra vez que viene, te vende mucho, pabrino que piense. Bruno Bíceps. Dímelo, Bruno Bíceps. Hola. J-O-G-T-B. Que ruido primavera. Nise. Siéntese bien. Bruno Bíceps. Nise. Gracias. Esmeralda Guzmán-Q. Nise. No. Se me está pasando la tristeza por el samurai. Pampleta barra baja, 990. No. Double combo, double combo, double combo, double combo. Ahorita lo mato. Vas a ver si quieres. Jajaja. Ya dijiste que sabía ver. Dice. Sartanealo. Padrino, ya me voy a dormir para mañana la escuela. Ya lo dijiste, José. Gracias por apoyarme. Me interesa infinitamente mucho. Igual el directo ya no va a tardar muchísimo más. Por favor. Quiero respetar lo que les dije. Descubrí que soy bueno en apoyo emocional. Esmeralda Guzmán-Q. Dice. Me hace reír el samurai. Pampleta barra baja, 990. Me va a divertirte. Me va a pasar de chido. Te dije. J-O-G-T-B. Dice. La guitarra me parece que se va a caer. El samurai. Dice. Está bien, está bien. Pero en serio, gracias. Solo ayuda. El samurai. Ah, refado, refado el samurai. Dice. XD, gracias. Ajá. Me la robé con patatas. Ojo. Ojo. Dice. Ojo. Dice. Ojo. Dice. Esmeralda Guzmán-Q. Dice. Pero no era nadie que había mandado saludas. Ah, un saludo para tu hermano Alex, parino, eh. Gracias, gracias. No, es que mi guitarra, mi guitarra es algo especial, parino. Se me cae y me caigo encima. Arroba Tzv. Dice. Esos movimientos me calienta, fantasma. Andrés. Dice. El pajero KKX de alguien sabe que significa XD. No, 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 no. Uy, no, no. Nos sentamos. Dice. Como pollito, rostizado. Te lo digo muchísimo, gracias a ti, ya. Le dejamos rostizado, eh. Le dejamos rostizado al perro. Alexander Amir Godine. Dice. Tengo un hermano que ve tus directos. Tengo un hermano que ve tus directos. ¿Vamos a llamar tu hermano, parino? A ver, dimelo a Alexander. ¿Cómo se llama tu hermano, parino? Oh, cura, eh. Cura. Que me has encontrado tu hermano y luego tú después. ¿Quito? Se llama Luis. Uf. El que se llama Luis. El que se llama Luis. Así se raro en YouTube. Luis Caleb. Ya tengo consola, ya valieron. Dice. Me parece que se movió tu guitarra. No sé si para mí no más en serio. Que raro, parino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y todo? ¿Rifado? ¿Eres tu Cristian? ¿Eres tu Cristian? Ángel, ¿eres tu Cristian, parino? El pato win. Dice. Hola, hola, pana. ¿Qué rollo, pato win? ¿Cómo estás, parino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me aceptas la soli. Va, ahorita te la acepto, parino. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! Dice. Me parece que se movió tu guitarra. No sé si me parece en serio. Se movió, parino. El pato win. El pato win. Búscame en Fortnite como el red ceroesimo barra baja o cincuenta y cinco. Vaya, que está en Fortnite. El samurai. Dice. Si juegas Fortnite. Se movió tu guitarra. No, sigue intacta, sigue intacta. Vale, sería mucho, parino, que uses el código del creador Seeker en la tienda del Fortnite, parino. Sería infinitamente mucho, parino. J-O-G-T-B. Dice. Se mueve. Esmeralda Guzmanco. Dímelo, dímelo, Jack. Dice. Es verdad. Es verdad. Andrés. No tengo que ver el resumido, parino. A ese con acento agudo rato estaba comiendo y estaba sa-aa-a-a-a-a-a-a-wa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-o-a-a-a-a-a. En la boca. En la boca. No, no, no Suéltame Aunque me la comí con patatas ¿Vito? 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 Eh, a la guitarra Sí, sonaba a la de Recuérdame, la de Coco No, me agarró Recuérdame Si mi guitarra oye esto Caramba Advertencia, advertencia Ya deje mi me gusta Gracias, Parino Gracias por apoyarme Y espero que vengas seguido, Parino Recuerden que los que estén activos En los directos Pueden participar en un sorteo, Parino Ahí chequen los videos del canal Para que chequen Los de los otros pasados ¿No? Las aves tocadas y bien O si no, me va Nunca le he tocado a esa, ¿no, verdad? Es la caja negra Donde está ti guitarra En un lado Es una caja, Parino Es una chamarra Si no Se ve en la chamarra, ¿no? O no sé si miren La caja de cartón Pero no es negra Es de cartón Y suéteres Como ya no uso No sé dónde guardarlos Entonces es eso Es eso Ay, 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 ay Ya me de corazón J.O.G.TV Ajá Dice Te voy un beso En esas nalgas Grandes que tienes De la uña, Par No siga más Dice Padrino Yo soy el negrito Que mato Andrés El negrito que mato Ah, levo Dice ¿Por qué siempre está Todo lo de atrás Igual siempre? El samurái Dice Porque no puedo mover La pared No lo dudo, eh Porque a veces se mete Entonces no lo dudo No lo dudo Por eso me fijé Más que por otra cosa Joder, no, Víctor Hola, me reconoces ¿Qué rollo, Víctor Ruiz? Claro que sí, mire, pa Tú ya apoyabas, ¿verdad? Te apoyabas, mire, pa XDDD Y me regreso por volver Y por estar aquí, pari Nos agradece infinitamente mucho Y espero que vayas a fin Que vayas con ganas Y recuerda Mientras vas activo Más probabilidades Tienen que ganar el sorteo Ojo, dilo Kevin Estrada Ojito, Kevin Estrada Muchas gracias por estar aquí Pari Y te desconfidentemente mucho Y pues en sí El directo ya no va a durar Muchísimo, pari Entonces Les voy a decir Mucho que se pongan fin No es con lo de la hora, pari Recuerda que hacemos directos De lunes a sábado A partir de las 6 p.m. Sonora, México Ahorita los directos Los voy a terminar más temprano Por Porque Esa PC está potente Y no los quiero Este ¿Cómo se dice? Porque siempre está todo igual Lo que está pasando Lo que está pasando Dice A Corta o que te ve Dice Mira la que te gusta Está atrás Esmeralda Acabá Acabá Jorge, tú eres buenísimo Humillando No critico Yo igual humillo No critico Yo igual humillo Perdóname mi apas Dice Padrino Soy you ¿Hijo de ese Vamos a ver ¿Qué? ¿Se evaporó? ¿Qué pedo? ¿A dónde fue ese pedo? Ay, me la comí con patatas El pato win El pato win El pato win El samurai ¿Cómo estás poniendo? ¿Cómo estás? La bien le doy Bienvenido Mi apas Si queda hay una mosca En tu cabeza J.O.T.B. Dice A miraste rápido Hay que no Puede ser Mi apas Puede ser Dime la liberación Tony Ay, me tostaron Mi pa Me dejaron de grito Me han tostado Ojito, ojito, ojito ¿Lo bajamos de pecho? Ojito No, me la voy a comer todos Yo lo que sabía Perdón, Siquier No te preocupes Que sabía Perdón, Siquier Esmeralda Guzmán Oh, débelo, débelo, Jack Dice El diablo todavía Lo confirma Dale Porque te ve Ve a su casa Ah, ah, ah ¿Te gusta lo que tienes? Andrés ¿Te gusta lo que tienes Colgado, sí o no? Claro que sí, mi apas Claro que sí, mi apas Sí o no El samurai Me gusta todo Yo a mi apas Por Siquier Lo estamos trolleando Algo, eh, algo Todo lo que es parte de mí Me gusta, mi apas Una mosadita de pecho No No No, 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 Kevin Ojo Ojito Ojito, Kevin Que se puede, mi apas Acá, te amén Agárralo por encima Agárralo por abajo Y vas a ver que Va a caer En mi vida, mi apas No, pero sí En serio, en serio, Kevin Y te deseo la mejor De la suerte, padrino Yo sé que es algo Difícil Más que nada Por el corazón, padrino Pero no tiene que perder Al contrario Tienes mucho que ganar Porque o ganas O ganas Una persona más en tu vida O ganas una Ya no perder el tiempo Básicamente Ese le gana, pero Ese le gana Ese le ganas Y te deseo lo mejor Espero que todo vaya Como tú quieres, padrino Y pues por para adelante, padrino Bueno, lo ganamos Costaditos, costaditos Como de mi también Voy a pagar Quiero que me voy a atar Dice Sigue cuidado Lo ganamos Andrés Dice Tienes amigos Tienes amigos Pues Y para mí también Ustedes son mis amigos No crean que no O sea, tengo amigos Amigos fue para los directos Por ustedes Para el time zone Y sus amigos No me haces eso Que me enamoro Mi papá No, no Oye Ayuda Ojito Ojas No le bato Dímelo Dímelo que sería Dímelo que sería Dice Somos equipo Ja, ja Si quer Ahí voy No dejaré Que te maten Intentaré Ja, ja Ya dijiste que esa niña Ojito Abrás La esquivadinha La esquivadinha La esquivadinha Ojo Ya se me parten dos Mi papá Siéntese bien Siéntese bien Siéntese bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Dice Ve el perro de Vamos a chambear albañil Vamos a chambear albañil Está atrás tuyo Andrés Dice Joteas así de chill Con tus amigos Si no eres raro Arroba No, padre No, claro que lo hago Esa cara Padrino Me hago unas Con gasolina Y los domingos Con puro agua Calentita ¿Cómo? Andrés Dice Sin ofender Arroba Sin ofender Dice X Ah, si me mataron No me han mirado Que me han matado ¿Eh? ¿Para qué? Joteas así de Dice Ponga la silla bien Ponga la silla bien ¿Cómo que la ponga bien, padre? ¿En qué sentido La pongo bien, padre? A la vez ¡Quita! Jajajajito Andrés Dice Dimele, 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 dimele Dimele, dimele, dimele Dimele, dimele, dimele Dimele, dimele Pues me siguen Si no es gamer, padre Dice Hola, ¿qué pasó? Se me fue la luz ¿Qué rollo, Juanco? ¿Qué está pasando en tu casa? Dimele Que te tenga que tratar la luz Dice Ponga la silla Hola, hola ¿Cómo estás? Chris Blanco Esmeralda Guzmán Ay, bienvenida a mi papá ¿Estoy bastante bien ¿Y tú qué rollo de tu primavera? Coméntame, mi papá Sí Sí, ¿no? Hola, ala ¿Cómo estás? Arrómate Bastante bien ¿Qué rollo? Dice Yo creo lo que quería decir Jorge Q Lo pongas en la pared Yo creo XD Que la ponga en la pared Está complicado, ¿eh? Dice Fran Yol Yoja Kevin Bienvenida a mi papá Está complicado ponerlo en la pared Pero no me caíste a mi cama Transleta barra baja 990 Dice Memory I Boy XB J-O-G-T-B Dice Ponga la silla en el techo En el techo Ahorita mismo, pa Ahorita mismo la pongo Le voy a hacer levitar Pero no Yo soy Un usuario de la fuerza Ojo, ojo Unos no canuchazos Órale, órale Unos no canuchazos Unos no canuchazos Órale Fran Yoha Kevin Dime la Fran Yoha Juega muy bien Te lo dejo mucho, parino Te lo dejo mucho Que te suscribas Y que dejes tu like, parino Me apoyas muchísimo Y recuerda que Estando activo Puedes participar por En el sorteo De alguna esquina Un pase de batalla O algún artículo De tu favor favorito Dice Colgada Esmeralda Guzmán Ah, me lo vi Dice F Fran Yoha Kevin Dice Ok Coacos de mi dioses Dice Oh, Daniel A M Daniel Dice Que show Perrito Salido de arriba La padrinisa Daniel Salido de arriba La padrinisa A la verga Pónganse las pilas Daniel Que robo, que robo Daniel Eres el nuevo Paul Que me haces Me haces visitas ¿O qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, parino? Coméntame, coméntame Dice Oni-chan Oni-chan Ya me mataron Vale pita Joaco Semidioses Joaco Mencio Cristiano Soy de Mencipa Mencio Cristiano Mencio, para ir No siempre Menci Es Roblox Es Roblox Es Roblox Frank Johan Estamos en el campo De batalla De los Guerrero más poderosos Algo así J-O-P-T-V Dice Me robaste Lo de arriba La padrinisa Frank Johan Kevin Dice Messi Menci Calle No es Fortnite No es Fortnite Esmeralda Guzmán No es Fortnite Pero la raza Que juega Fortnite Recuerda que Tengo El juego De cada dos marcas Si que es la tienda No es Fortnite Chiquen Hay para que lo utilice Para que me jueguen Muchisimo paridos Andres ¿Se lo comió con patatas? ¿Se lo comió con patatas? ¿Se lo comió con patatas? No Valiendo Nugget No agarré No agarré No agarré Nadie con este Halo Hice la Vámonos Tostadito 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 ¿Quién le pasó Al Minecraft Con esos gritos? ¿Qué le pasó al Minecraft Con esos gritos? Oye Ya no Ya no Son los gritos De Roblox De antes No Pidiendo silencio Persona sorda Kevin Estrada No Dice Yo no Kevin No me haces eso parino Oye en el pro Que arroyo ya en el pro Como estás parino Como estás toda la vida El día de hoy Que arroyo No te preocupes No te preocupes Kevin Ella se pierde de ti parino Porque eres la mejor persona Del mundo Y aparte Porque Tú tienes la ventaja De que no vas a perder El tiempo parino Esmeralda Guzmán Dice Yo en Roblox Tengo un tiburón En el hombro ¿A neta? Ay, ay, ay ¿A ver? Espérame ¿Cómo se siente ser un dios? ¿Cómo se siente ser un dios? ¿Quién es un dios parino? Ah El Joaco A ver Dice Semidios parino Es diferente A ver Ya vamos a darle un poquito Vamos con el Jack Para terminar el directo parino Dice Juego free fire ¿Quién eres? ¿Tú padrino? Gajo Ah, no Viva Telly No sé quién sea Gabo Igual lo creo Pero no sé quién sea Parino ¿Cómo? Juego free fire ¿En serio Frioja? ¿Te gusta el free fire? ¿Qué bonitos ojos tienes? Quiero comer una hamburguesa Qué asco Ay, yo también Padrino Me dijo que me quería Como Me dijo que me quería Como amigo Cara pensativa Cara pensativa Mándale a ver Que padrino Cara pensativa No merece nada de ti Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa Cara pensativa No merece nada de ti Esa malnacida Y... ¿Dónde? Aquí estás Ya te metí Ya te metí Jack Tanto tiempo Tanto tiempo De uña Soy heroico Ojito La refadiña La refadiña Ojito Ay, 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 ay Alá, ven que salimos volando todos Fran yoha Kevin Pero Fran yoha Dos estrellas J.O. Que te ve Dice Gay ¿Cómo? Como que las estrellas Fran yoha Me le declara una nena Y me dijo Pervertido No sé Por qué Tú sabes Yo no entiendo Explica No, pues es que ya está muy complicado Hoy en día Dice Si te mueves Eres fan de culo Pan preta barra baja 990 Dice Cuidado Kevin Estrada Dice Puedo seguir Ni modo Pero gracias amigo Por tus palabras Risa, risa, risa A ti Por confiar en mí Y... Pues no se puede hacer mucho ahí La verdad Pero Nada más es aguantar Porque la neta Y mujeres Hay muchas en el mundo Y créanme que no Es la única en el mundo Hay mejores Hay mejores ¿Y tú? Cañonazo Cañonazo ¿Le pega a alguien? El samurái Dice Me voy a declarar Diciéndole añadirlo Franchosa Kevin Dice Que juego cheto Pampleta barra baja 990 Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar por el poder Dice No te mataron Sí, claro Voy a intentar Convertirme Para ayudarte PVP a solitario Miedo ¿PVP a solitario o miedo? No tengo miedo Tengo lo que le sigue El miedo Esmeralda Guzman Juega el mismo Tenku Juega el mismo Esmeralda Guzman Dice Tenku Kevin Estrada Gracias Gracias Sikker Es el mejor Todas las Tablas de mejor Padrino Wow Sikker 97 votos En la encuesta ¿En cuál encuesta? Padrino Me pegaron llorando fuerte No lo vuelvo a hacer Caray Yo soy 97 ¿Te puedo votar varias veces? ¿O cómo está la cosa? Padrino Dice Si te mueves Eres fan de Kuno ¿Se puede votar varias veces? ¿O cómo está la encuesta? Padrino A ver Dejen checo Dejen checo Por checar Porque sinceramente No sé cómo está el rollo No, ¿verdad? No se puede votar varias veces ¿No? ¿Se puede votar varias veces? Padrino J-O-G-T-B Dice Si te mueves Eres mía El samurai Dice Voy a decirle La que te gusta Está atrás de ti La que te gusta Está atrás de ti En bikini Y diciéndote te quiero ¿Dónde? Yoha Kevin Nise Handing Waving Oye, ¿también tienes el pavo? ¿Es un pavo flaco O cómo está el pedo? Ay, ay, ay Me la puse El roblo El samurái Nise XB Pampleta Barra baja 990 Nise Speaker Matea A los que golpeaste J-O-G-T-B Buenísimo, Padrino Nise Miro rápido No No, no La cayó Chaipito El mamerto ¿Cómo, Chaipito? Que lo que muñeca Que ruego, Chaipito ¿Cómo estás, Padrino? ¿Cómo le da toda la vida? El día de bienvenido, mi papá Si quieren el siguiente en vivo Puedes jugar Call of Duty Mobile Sí, mañana va a ser Call of Duty Mobile, Padrino Dice Me bese a mi primo Y no sabía Me explicas Los que no lo tengan actualizado O no lo tengan instalado Que lo instalen, Padrino Soy streamer ¿Cómo? A ver, que los que no lo tengan instalado O no lo tengan actualizado Lo instalen No lo actualicen Dice Padrino, vamos a jugar dos Y no, no creo, Padrino Ya, yo ahorita Ya voy a terminar el directo Porque No quiero desvelarlos Ni a ustedes Ni a mi familia Entonces Por eso comenté Que vamos a hacer Los directos más cortillos Ya, Padrino Ya hasta el próximo aviso En las siguientes vacaciones Nos vamos a Hacer más largos Pues si quieres meterte De uña, Padrino Pero ya no va a durar Mucho más el directo No, mi prima Oh Andrés No Dice Nada Un poquito Ahí se lo comieron con patatas Vamos a dejar fritos Vamos a dejar negritos Futurum, eh Diego Andrés No Se lo comieron con patatas Porque llegue tarde Pampleta barra baja Un poquito 990 Dice Cuidado Transitar Coño, párate Tetón Ah, estoy muerto No, me mataron No, porque Mateo Cazares Ojo, Mateo Cazares Hola Que raro Mateo Cazares Como está, Padrino Como está, Padrino Espero que vengas Fíjate Espero que vengas Con ganitas Y te agradezco Mucho que te suscribas Me apoyas muchísimo A mi papá Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y no A los dos ¿A ambos? A maneras J-O que te ven Dice Padrino Messi Está atrás tuyo Con dos chicas En bikini Uf, sería el combo Perfecto, eh Combo perfecto, Padrino Dice Lo intentaré matar Dale, Padrino De uña No puedes Tú puedes, Padrino Échale galleta Échale galleta Oh Andrés Por el sartenazo Mi papá El falso Hay otro Andrés Banealo El otro Andrés Es a Andy Padrino Ojo Me la comien con patatas Yo J-O que te ve Ojo Dice La guitarra ¿Quién es el que se metió? ¿Quién es Go, go, go ¿Cómo? ¿Gorgo? ¿Cómo se llama? ¿Gorguap? ¿Gorguapendo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo se llama? Gorgus Pandeta ¿Quién es Gorgus Pandeta? ¿Es Andy el Gorgus Pandeta? No J-O que te ve Dice Dime, ojo ¿Qué? Abrino la guitarra ¿Qué tiene la guitarra, Padrino? ¿Oh? Tante, boludo Ah, ah, ah Esquivadinha, esquivadinha J-O que te ve Dice Se cae Me agarró Adam J-O que te voy a Dice No hay Ah ¿Estoy muerto? J-O que te ve Bajadita de pecho Andrés Dice Cállate, Samurai Arróbate si quieres Dice El siguiente comentar Viola, abuelitos J-O que te ve Dice J-O que te ve J-O que te ve Dice Abrino la guitarra Se cae, parece Está fina Está fina, pa Está fina por el momento Hijo de su Mauser Vámonos, vámonos Que ya tengo que hacer el poder Ya tengo que hacer el poder No 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 Me están escribiendo aquí Órale Órale Joder Joder Moreno ¿Cómo se llama este videojuego? Joder Edgar Moreno Se llama Rablox Es el campo de batalla Los guerreras más fuertes Algo así se llama Para callarme Mejor ve a callar a tu papa Que llega borracho A pegarte Y pegarle a tu mamá J-O ¿Está llorando? Dice Maldito La mande a volar al lado El pabrino Pampleta barra baja 990 Dice Le estoy intentando ayudar Pero no puedo Pampleta barra baja 990 Dice Voy a matar al cristian Porque te mato Dice Todo esto Amurae Te mando de mora Estoy dando todo Dice Ivango de mora Qué rollo Qué rollo Pabrino Qué rollo Qué rollo Qué rollo Bienvenido Gretel Pérez Qué rollo Pabrino Qué rollo Pabrino Bienvenido Bienvenido Mi papá Dos tuyas en bikini Pabrino Pabrino 990 Dice Mataste el cristian Y me ayudaste X de gracias Ajá Para que veas Para que veas Que es ella Ivango de mora Dice Yo my man Wanna 1v1 tomorrow Eh dale Padrino Ojalá De una samurai Padrino Padrino Porque no pasa Un rule 34 X de Ivango de mora Estaría bueno Ok Va, baja Lisco con la de Puebla Ah Ah, ah Quesadilla Suéltame Listo Ivango de mora Dice Ojo My user is this Ivango de mora Jajaja Jajaja Dice Deja de mandarme fotos en bikini Si no sin nada Gretel Pérez Dice Ganas Ivango de mora Dice Coméntame Coméntame Vamos a ganar Vamos a ganar Dice Mateo Casares Hola mi bro Que raya Mateo Casares Como estás prendiendo Como te atota La gala de hoy Bienvenido mi papá Dice No ingles aquí De inco Mateo Casares Dice Hola mi bro Que raya mi bro Dice Vale Ay No, hombre Me la cobré con patatas Y tú Está crazy Está crazy la cosa Ojo Ojo Vámonos El rufles Ojo Y vamos Ah, me la cobré con patatas Mateo Casares Dime lo Mateo Dime lo Mateo Mi papá Y nada más Estando más activo Padrino Te lo doy Si estás activo Y actúndo como moderador Te lo doy Padrino ¿Qué significa estar activo? ¿Cuántas horas tengo? Ahorita vamos a ver Padrino ¿Qué pasa Gretel Pérez? ¿Qué pasa mi papá? Ahorita terminando el directo Vamos a ver Las horas Y todo ese rollo Antes de terminar Y Mateo Para ser moderador Tiene que estar activo Prácticamente Está bueno Varios directos Y este Lo más Lo más que puedas Padrino Aparte que eso te ayuda También a participar En el sorteo Y Estando activo Y todo ese rollo Pues ya Y actuando como moderador Pues ya yo veo Si Dice SK ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Gretel Pérez? A ver, a ver, a ver Que no avanza No avanza No, me equivoqué De botón Suéltame Tetón Miguel Ángel Miguel Ángel Cervantes Dice Hola Soy nuevo Ya me suscribí Y me saludas Soy de México Y de Huehuetoca ¿Te acuerdas? Ojo Miguel Ángel Cervantes Muchas gracias por suscribirte Trabajé definitivamente Mucho en mi papá Y un saludo hasta México Huehuetoca ¿Te acuerdas? Creo que sí Mi papá Sí, yo ya estaba suscrito Saludos hasta allá Desde Sonora, México Mi papá Qué rurito ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Mi papá Ya te extrañaba, eh Gracias por volver Párezca Barra baja 990 Dice Sikker ¿Dónde estás Para ayudarte? Aquí estamos Aquí estamos agarrando Nos estamos agarrando Ganoshazos Dice Sacate el gusano XD Si juegas a Free Fire No lo juego en directo Pero Tampoco mucho por fuera Pero Y lo tengo Lo tengo A lo mejor algún día Nos aventamos en directo Pero Va a ser difícil Que todos puedan jugar Yo que si eres de México Pues creo que sí Podrías jugar conmigo Pero los que son de otros países No, entonces Está complicado para ir Dice Ya me saque la polla Andrés Ay Y me insertaron la pala ¿Un moderador del orto Me está haciendo Bull Oye ¿Tu moderador del orto Me está haciendo Bull ¿Cuál? Dice Cuidado Sikker Te van a intentar Matar Ya me mataron Que esa niña Dice ¿Qué moderador Andrés? Tengo lag A jugar otro Es que va a ser el último Por ahí Es que va a ser el último ¿106 votos? ¿De dónde fue? ¿Ase agarró 106 votos? Bueno, yo tengo esas dudas ¿Se fue a votar varias veces? ¿O cómo está el pedo? Dice Tengo lag A jugar otro El samurái Dice Se te acerrita A volar palino Por nada Andrés Listo Samurái One más Zotao GTV Ojo ¿Me agarró la dan? Papi no voto Arroba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Debo votar una vez? El samurái ¿Cómo se va a votar una vez? ¿Qué pasa? Como que cuando Panfleta barra baja 990 ¿Debe salir de otros votos Entonces, parrita? Dice Pero intentaré Que no se margen Panfleta barra baja 990 Dice Ah, 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 ah Mateo Casares Dice Ay, eso es el power Eso es el power El power Pan Ay, caday Ay, caday ¿Y todo? ¿Y todo? Bajecito de pecho Ay, 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 ay ¿Y todo? No bueno ganar un chat Aja No, me la comí con patatas No, 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 no Oh, ni Eh, Ninsuks ¿Cuál es el evento de Fortnite? ¿Cuál es el evento de Fortnite, Ninsuks? Esto es al final de temporada ¿Qué no? No, casadilla Me lo cancelaste Vámonos, 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 vámonos Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos No Cuidado, mi papá Relaja la raja Jorcito, me llevan a ser por compartir el directo Selecente, hermano, hermano Y, ¿cuál, cuál? No, mentira No hay ningún evento No, mentira, no hay ningún evento Bueno, lo cual te agradecería mucho que utilices el código Sí que era en la tienda del Fortnite, perdón Cuando compres una skin o un pase de batalla O algo por el estilo Te agradecería infinitamente mucho Perdón, que sea un baile a la vez Utilice el código, mi papá Te agradecería infinitamente mucho Y ya puedes al... Al panal Ah, puedes al canal, perdón ¿Qué tal? Al rufles, al rufles, al rufles ¿A dormir? Pampleta barra baja 990 Dicen Perdón No te preocupes, que sería Ah, ¿qué tal? Falta ver a Ninsuks Deberías probar de Roblox Infección zombies de Garry's Mod Podríamos probarlo, es difícil Por probar, podríamos probar, padre, ¿no? Es difícil J-O, ¿qué te ve? Dicen Ponga en cuatro yate André Dice Samurai me estaba haciendo bullying Hace un segundo Léelo para que veas Yo solo me defende ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que le hiciste, Samurai? Dice El que comente después de mí Le gustan los hombres ¿Qué pasa, Samurai? ¿Cómo que le hiciste burling? Ok, Raza, vamos a hacer ya lo siguiente Te aviso que mi nombre es T-A-P-O-T Ok Voy a enseñar, padrinos, las horas Voy a enseñar las horas, padrinos A ver Dicen, pongo en pantalla Vamos a enseñar las horas Dice Ponga en cuatro ya que tengo ganas de fe O Vamos a enseñar las horas Ya hasta para terminar, padrinos Ok El Samurai Dice ¿Quién y quién quiere saber bien sus horas? Siker me conoces Nunca haría eso Arróbate Siker Dice Dice ¿Qué rollo, Alex? ¿Cómo estás parido? Bienvenido de nuez ¿Sos de Monquilandia? ¿Por ahí vivo parido? Mira, Jorge tiene Jorge tiene prácticamente 25 horas Jorge tiene 18, 103, prácticamente 19 Samurai, 11, 50 Va para las 12 Wisman García, 9, 33 Va para las 10 Eh, Josué, 8, 50 Va para las 9 Martínez, 6, 50 Va para las 7 Y Dragoncito YouTube, 5, 75 Pues Va para las 6 Pero Tanto Martínez como Dragoncito Pues cositas El Insano, 5, 75 Pero ya no creo que eso va más Andrés 5, 58 Va a superar al Insano en poquito Bien que Román 5, 0, 8 Ovni, 4, 42 Jack 4, 33 Caer, 4, 25 Sulema, 3, 33 Y pues poco más No sé qué más quiere que se va a ver Dice Yo sí que ¿Cuánto lleva el Whitman? El Whitman lleva Whitman García Lleva 9, 33 Padre Te está alcanzando, eh Dice Ahí no era Adam Fantasma Reyes Fantasma Media Dice Y yo El Samurai Dice 1, 42 Vamos, voy ganando Arrómate si quer Dice ¿Cuánto lleva Sotoni, 68? A ver, Sotoni, 68 Vamos a ver cuánto llevas tú, parido Dice Mi otra cuenta ¿Pero? Si te dije Si Pérez No es ese mayúsculo Dice Y Gretel Pérez Dice Cara sonriente Gretel Pérez Los que tengan por encima de 2,50 Y van a estar activos en el sorteo, paridos Pero dependiendo del apoyo ¿Cuánto llevo Sikert? Tú ya llevas prácticamente 18 horas Ya vas para las 19 Vas para las 19 Vas a nadar a las 19 El Jorge está nadar a las 25 Y mi otra cuenta Y yo Vamos a ver a Alexi en 40 ¿Cuánto lleva mi otra cuenta, Goku? A ver, ahorita Te digo, Samurai Ah, Alexi, tienes 1,58 Vas para las 2 Goku 2,50 Pon tu nombre en el canal Ah, ok Dice Saluda a mi hermana Se llama Rosa Melano Saludazo para tu hermana Ninsu Es un saludo donde Quiero que le vaya a poner Un saludo de Sonora, México Mi papá 2,50 Mateo Cazares Dice 2, que 2 orejas, parido Son horas lo que estoy diciendo Tienes 1 punto y algo Vas para las 2 Mario René Torres El Samurai Dice Mario René Torres Vamos a ver Ya lo dijiste, parido Te ves convenientemente mucho, parido Barra baja Quesadilla barra baja 1,92 Vas para las 2 horas, parido Dice Si quer te puedo estar Recomendando juegos Para mañana Te pregunto Por si quieres Cara sonriente Creo que sí, parido Ahí está el Instagram Para que me mande mensajes Y también Para que me sigan en Instagram Ni Discord Eh, parido Y soy Adam A ver, también sale Nada más Y también, pues Atentos a la pestaña Comunidad, parido Porque ahí le hago encuestas Dice Para que necesito horas ¿Alguien me quiere llamar Mi pito de 69 metros A la vez Que parido Tienes un tripío Hola, ¿qué pasa? Estamos subiendo las horas Parido ¿Quieres ver cuántas horas llevas De directo? Alguien me quiere chupar Mi pito de 69 metros ¿Quieres ver cuántas horas llevas En directo activo, parido Dice Hola, ¿qué paso? Que salga barra baja 1,234 Dice Para jugar mañana Bienvenido El mes Eh, Diego Así que Como sales en Instagram C&S Para que necesito horas Porque a partir de las 2 horas Para los nuevos Para los que son nuevos A partir de las 2.50 horas Están participando en el sorteo Y para los viejos pues tienen otro margen Que creo que es de 4.50 Dice ¿Te gustó la pelea? Tuvo crazy, eh Tuvo crazy, bueno, la neta Exactamente, exactamente ¿Y cuánto tengo que tener? Tú que eres nuevo tienes que tener 2.50 ¿Y cuánto tengo que tener? 2.50 tú que eres nuevo En Samurai, ¿a quién le diste? ¿Por qué me callan? ¿Quién crees que llamo? El Samurai a quien le dijiste ¿Cómo que me calle tú quien te crees para callarme? No eres mi papá ni mi mamá para callarme Mejor ve a callar a tu papá Que llega borracho a pegarte y a pegar Relájense, relájense, parino Estuvo chido la pelea Haz bien, ojito, acá Ya me voy a dormir Si ya, parino, ahorita ya vamos a terminar directo, parino Vamos al doble, mi amor Entonces Recuerden, los que son nuevos Tienen que tener por encima de los 2.50 Para participar en el sorteo Los que ya llevan rato Tienen que tener por encima de 4.50 Y pues los que ya están full Nomás tienen que estar activos, parinos ¿Ok? Soy nuevo, explícame cómo funciona el juego ¿Cuál juego, parino? ¿De qué hablas, panda? ¿De qué juego hablas, panda? Te amo al doble, mi amor ¿De qué juego hablas, panda? ¿De qué juego hablas, panda? Alexín, ¿cuándo haces el sorteo? Los hago los sábados, parino Próximamente, la siguiente semana Lo vamos a hacer Para los viernes, yo creo Campo de pelea Campo de pelea Nada más está pasando poderes, parino Oye, parino, ¿puedes jugar a Fortnite? Porfa Hoy, ya no, parino Pero mañana Puedo jugar, yo creo Eh, tú, Mateo Que juegas Fortnite Le decía mucho Que utilice el código del creador Sí que era en la tienda, parino Lo sabía infinitamente ¿Cómo haces para hacer esos combos? Ah, es que Acá hay uno Sinceramente No estoy 100% seguro Pero creo Que es spameando, parino Porque yo sí Hago a veces Como que un combo De dos teclas Como es como un teclado Con dos teclas Y hace un combo El que Hace el que se brinca Pa, suele Y luego vuelve a brincar Y pa, otra vez Picando los dos teclas Sinceramente No estoy 100% seguro Porque Lo juego en la computadora Pues Esta semana vas a hacer Lo más probable que sí, parino El fin de semana Pero pues tienes que estar activo Para estar participando, parino Así que te voy a mandar Juegos para mañana Oki, va a dejar la vasca Eh, ¿quién es Andy? Y yo cuando necesito Para poder participar Estoy hecho Ponemos las pilas Eh, y estar más activo En los directos Nada, parino Tranquila, tranquilo Tú con que estés en Twitch Estás participando, parino ¿Por qué? Porque me apoyas muchísimo Y Twitch es un apoyo Más aún que en YouTube, parino Entonces Nomás por estar aquí activo Platicando, jugando Y todo ese rollo Está bien No vas a ir No te voy a mandar juegos Para mañana Oki, cara Muy sonriente Algunas yo sé Que vas a ganar Y siento que esta semana Te va a tocar Pero Tampoco quiero ilusionarte Entonces Activo Eh, ¿cuántas horas necesito? 2.50, parino Para los que son nuevos 2.50 Para los que llevan Llevan un rato 4.50 Y pues ya los que llevan Demasiadas horas Pues nada más Estar activos todavía Yo me doy cuenta Si por decir Eh, digamos que es Adilla, ¿no? O Jorge Que son los top Dicen ahorita No, pues yo ya tengo 25 Que se ya dice Ah, yo ya tengo 20 Pues ya no entro a los directos Y ya hasta el sábado vengo Yo me doy cuenta Entonces A pesar de esas horas Pues lo vamos a cancelar Porque obviamente Tiene que estar en el sorteo Bueno, si estamos viendo la ruleta Ah, es que yo soy de celo Y no entendía Eras un dios Que Roto y yo peleamos Vamos mucho Y dicen Nunca te ganarán Ah, no, ya sé Eso fue andada Te refuerzo de machín Te refuerzo de machín Pero en las cosas como son ¿Cuántas horas? Ay, me halaga Si no me ilusiones Pero gracias por decir Que si puedo ganar Tú puedes Pero tú puedes Si no ganas Yo también sé Lo que se siente De no ganar algo Pero Por algo Intento seguir haciendo Para que se pueda Seguir ganando Para que sigan Pueden ganar Y por eso hago Lo del delay De que no puedan entrar Los del sorteo anterior Entonces Animo, pariño Y espero que ganes Porque lo mereces Porque me has peleado muchísimo Tanto que Sadilla Jorge Tú Y entre otros Que me lo he peleado diario Y los nuevos también lo merece No creen que no Eric Suárez God of War Actual God damn Estaría bueno Estaría bueno Eric Suárez Te agradezco mucho Que te suscribas Así que dejes tu like Y no te agradezco Infidentemente mucho 110 votos ¿De dónde apoyas Salen los votos En esta encuesta? Voy a dejar encuestas En todos los directos Entonces Lo que a lo mejor Se me apoya Es lo que sé Alta Es lo que sé Es lo que sé Es lo que sé Alta Es lo que sé Sinceramente Cómo peleé Bastante bien Pariño La neta Las cosas como son Le hace bastante bien Pariño Yo sinceramente Si lo jugara En el teléfono No haría ni la mitad De lo que tú hiciste Pariño Entonces Mis respetos Y es que yo No estoy acostumbrado Nada a jugar en Touch Por eso Todos los juegos Que son móviles Los juego O los juego En la computadora Los juego Con control padrino Porque yo Con Touch El único juego Que jugué con Touch Fue con Mobile Cuando recién salió Porque no tenía Soporte para control Pero la neta No soy fan De jugar con Touch La batalla Que te di Estuvo buena Cuando saqué Mi ulti De la espada Y te gané El último juego Que estaban En el Roblox Todo Estuvo chido Para ganar la neta Irlanda Ontiveros Hola ¿Cómo andas? Bastante bien Y tú que rayita Primera ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado La vida del dedo Y bienvenido Mi apá Bienvenido Bienvenido 112 votos ¿Dónde podía hacerle Los votos? Gracias Me siento halagado No, gracias Eres la polla Con cebolla Y espero que Espero verte en el directo Mañana Polina Me creíste muy bien Y te acabo de conocer Y ya te quiero Mi apá Bueno Ya a descansar Sí, ya a descansar Polina Ya fue mucho por hoy A los que se acaban De unir Les agradece mucho Que se suscriba Para que estén activos Recuerden Directos de lunes a sábado A partir de las 6 de la mañana En México Y activos Activos felinos Para que puedan participar En los sorteos Claro Así Acá estaré Y arrojiste mi apá Hay los que sean nuevos Recuerden que tenemos Grupo de Instagram Y discos Para los que se quieran unir Coméntenme Antes de terminar el directo Si nadie se quiere unir Pues no No hay pedo Tomas en la pantalla Comunidad Hago encuestas Para que estén atentos Sobre qué juegos jugar O qué modos jugar Y todo ese rollo Para que estén activos Para que estén pendientes Y pues vamos a estar Recibiendo videillos Padre Dios Y gracias a todos Los que se ven en el directo Los quiero muchísimo También me caíste bien Tuve que caíste el doble De bien Panda Le mandaré Vamos al Sikker Para que te enseñe aquí Va 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 Literal estaba yendo Por qué a muerte Fui los poniendo Besos Besos malgón Y en el siempre socio Oni chandi Oni chandi Nos vemos poniendo Te quiero muchísimo Andy Bueno a las horas Si ya me despido Muchísimas gracias A todos los que se ven en el directo Los quiero muchísimo a todos Andrés Quesadillas Jorge Panda Andy Samurai Y Que me falta Que me falta Que me falta Los que están Ahí te activos Y Gretel Pérez Gretel Pérez Perdón Ya te quiero Pero no te conozco Bueno a las horas Los quiero muchísimo Cuídense muchísimo Y nos vemos mañana En un próximo directeño Álense todos Se forman bien Y nos vemos mañana Quédense